¡Ey! ¡Ey, internet! ¡Hola, internet! ¡Bienvenidos a Éxito Crítico! ¡Qué guay es la! ¡Esto es la Guardiola de Horn! ¡Ahora sí! ¡Esto es nuestro nuevo aspecto! Estrenado justo tiempo para abandonarlo cuando moráis todos esta noche, al final de esta temporada. Pero, ¿qué? ¿Vale, Mon? ¿Otro personaje? ¿Eso es lo que me está haciendo? Sí, tienes que empezar otra vez. Ve pensando ya. Por favor, ¿quieres el personaje número uno, el personaje número dos, el de la reserva tres? No, no, el nuevo. Sácate los euros para Toñi, amigo. Pero del segundo, ¿no? Venga. Nos faltan todavía un Dorn y un Mako. Enseguida. Ya veis nuestro nuevo skin. Obra de Cristina. Cristina. Ahí abajo. Que nos ha hecho un trabajo acojonante. Y, bueno, si no es el mejor skin de esto de rol que habéis visto en vuestra vida, yo ya no sé. Ahora, como digo, entran Dorn y Mako. Mientras tanto, vamos a... Y, Leticia, que está... Es ahora una cosa turquesa. Mientras tanto, vamos a contar nuestras miedas. Primero... Y, mientras tanto, yo voy a hacerme palomitas. Ella se va a hacer palomitas. Necesito comer algo. No te preocupes, Amu. Yo me quedo contigo. Está bien, esto está bien. Esto es profesionalidad... ¡Ánimo, Monk! ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal tú? Solo tú, específicamente. Ya sé que de todas las opciones es la peor, pero... Sí, no, no. Pero ¿qué tal estás? ¿Tú estás bien? ¿Cómo lo llevo? Estoy bastante bien. Bastante mejor de lo que me pensaba de estar tanto metido en casa. Vale, dame un segundito. Justo a tiempo. Nunca me he ido. Cosas. El sábado... ¿Qué ha dicho? Pero... Digamos que se ha oído... ¡Ah! ¡De fondo! Ha sido... Eh... Entonces dice Rubén que es... ¡Qué maravilloso! Rubén, ven, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué maravilla todo! Los tirositos... Vale. Eh... Antes de ayer hicimos la primera sesión de la campaña de suscriptores. Quedó muy guay. Pero... No llegamos a terminarla, con lo cual la siguiente sesión también estará con los mismos jugadores. Pero aún así, después de eso empezaremos a rotar... Eh... ¿Jugadores? Si os interesa probar, hazte dos suscriptores. Sabéis que tenéis... Si tenéis Amazon Prime podéis ir suscribiéndoos a un canal mes a mes. Y... Y bueno, y nos gustaría que fuese el nuestro porque nos va guay y estamos consiguiendo dineritos para mejorar las cosas y el equipo de la gente. Esta tiene ciática. Eh... Más cosas. Eh... Mañana es martes, hay recios. Nada muy grave, nada... Nada relevante, nada importante. No, no, ya verás que esta semana no. Lo relevante pasó en la anterior. En esta, si no lo habéis visto, ir a ver en la anterior porque... Una sesión muy normal en la que van a pasar cosas muy normales y lógicas. El miércoles, si todo va bien, tenemos la tangente, la tercera sesión de la tangente. Todavía la de la semana pasada tuvimos que cancelarla, así que todavía no hemos hackeado decentemente la sala de servidores del Japón Feudal. Y, por lo demás, nada más. ¿Qué tiene algo que decir? Contarme cosas que tenemos que mostrar de hoy. Todos. Ah, estoy haciendo pan de ajo. Estoy haciendo pan de ajo. That's my life, entonces me iré abajo varias veces. Yo sigo haciendo máscaras. Y sí que me gustaría pedir un besazo y un abrazo para toda la gente que se esté dejando la vida. Por nosotros. La verdad es que estás siendo... No digo solo los médicos y enfermeras. No, toda la gente que está en primera línea está haciendo trabajos increíbles. Me dicen que se me oye en superfícil. Bueno, eso es bueno, porque entonces no te oímos mucho y... Así se me oye mejor. Esto está bien orientado. Ahí va, igual abrir roll 20 estaría interesante. Yo lo he abierto ahora porque me sonaba raro que Mon no tuviera música de fondo. Y claro, la música no suena en Mon. No abre la boca y soy una música a la vez que su... No soy ventríloco. No estoy haciendo música con la boca a la vez que hablo. La música es digital. Más cosas. Es posible que esta sea la última sesión de momento de Horkniff. Horkniff volverá. Una vez hecha esta sesión, haremos una sesión de... De recapitulación. Sí, está Cristina haciéndose palomitas para hacer disparos, pero no. Está haciendo palomitas para hacer disparos. La pandemia. Haremos una sesión todos recapitulando sobre esta primera temporada. Hablaremos de ella, haremos un pequeño resumen. Hablaremos de nuestros momentos favoritos y de lo que esperamos para el futuro de la campaña. Y después de eso, descansaremos. Descansaremos una cantidad indeterminada de tiempo. Porque... Porque, madre mía, ha sido exigente hacer esta primera temporada, preparar una campaña larga. Creo que nunca había aguantado tanto tiempo dirigiendo la campaña. Y... ¡Wow! Así que... Vamos a descansar. Vamos a plantear el resto de la campaña con calma. Y... Y volveremos. ¿Cuándo volveremos? El tiempo ya no tiene sentido desde hace... Unas semanas. Así que... No lo sé. Igual... Volvemos dentro de un mes y si nos hace como... Cuarenta. Igual volvemos dentro de cuarenta meses y si nos pasa como uno. Sorak, sí. Un cuya. Si queréis... Si queréis... O para... O para cualquiera de los jugadores. Os dejaré algún medio en el que mandarlas. Y se las plantearé a Quemarropa durante... Durante esa sesión. Sino también con el propio chat de Twitch en esa sesión. Nos podéis mandar... Y si queréis mandar alguna antes. Exacto. Vale. Y... En cuanto a este fin de semana, no lo sé. Este fin de semana posiblemente me conecte un rato a terminar el mapa de Areya. En Incarnate. Que lo dejamos a medias. Y es una de las cosas que quiero tener preparadas de cara a la segunda temporada. A la segunda temporada. Y la segunda temporada... Si os puedo adelantar que Mario tendrá otro personaje más. Que luego cambiará por otro más. Luego cambiará por un tercero. Vale. Eso en los primeros meses. Por un cuarto sería ya. Por un cuarto. De ahí entra alguien. Espérate. Buenas noches. ¡Aitor! ¿Qué pasa, Majo? Y también The Freaky. ¡Hola! Directamente. Joder, ya hemos podido hablar. Son el mismo ser. Sí. Aitor es secretamente Dante. Eso es un discrata. Dante tiene más pelo. Eso explicaría. Bueno. ¡Uuuh! Bueno, bueno, bueno. ¡Guau! ¡Guau! Pero si me doy la vuelta, al revés, o sea, es como un calcetín. Sneak attack ahí. Sí. Perdonadme porque voy a aprovechar porque tengo que hacer literalmente toda la skin nueva otra vez. Esto por aquí... Heitor y Frank... ¡Hala, qué chulo! Eso. Ah, que estamos súper guays. Impresionante. He entrado a ver la nueva skin porque aquí dice la ilusión. Que le digáis lo guay que está. Es súper guay. Es súper, súper guay. Es muy, muy guay. Bueno, ¿por qué soy Rae? Porque estoy cambiándote el tamaño y luego ya te reubico. No te preocupes. Ah, vale. O sea... ¿Quién me ha tocado a mí? Que no lo estoy mirando. ¿Quién me ha tocado? ¡Maco! ¡Oh, no! A ver, ¿dónde están las features de hacer el caos? ¡Oh, aquí debajo! ¡Patatitas! Tira una palomita a ver qué sacas. O sea, tiras la palomita y ese es el número de... Vale, pero... Adelante, Chris, hazlo. Esto es rodar la palomita. No hay ningún número. Esa cada palomita. ¿Alguien quiere hacer un instrumento? ¿Se prepara todo? Me voy a poner pan de ajo. No me... No, madre, no pariós. O sea, es que ha quedado. O sea, es que ha quedado totalmente. Vale, contadme de qué va a estar. Ahora lo veo. ¡Oye! ¡Qué bonito! Hoy era el concurso de hacer tartas, ¿no? ¡Qué verde! ¡Qué cordido! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! Pero me ha costado, me ha costado, ¿eh? A mí me gusta mi pedacho aquí. Súper guay. El director y tiene esas bandas ahí en plan... Soy más importante que vosotros. Eso es lo que te crees. En efecto. Mira que te dibujo pollitas alrededor, ¿eh? También me harían ser más importante que vosotros. Imánicamente. Vale, pues como resumen, vamos a empezar, si os parece. Venga. Nuestros queridos aventureros, por fin, tienen a una guardiana y un Horncliff y los han juntado. Estáis en Horncliff, habéis llegado, por fin, después de pasar dos días en la ciudad de Parthim, donde estabais esperando a Lothian, el druida de Royce Bindo, para que os llevase convertidos en pedos a través del continente más allá de la frontera de Asteisia con Ordenia. Y pudieseis ilegalmente, no, ilegalmente llegar a donde estabais, a Horncliff, donde el lugar al que queríais devolver a Lilla, la paladina que ahora sabéis que siempre fue un ángel, un ángel de pelos. Las cosas han sido extrañas y ha sido un camino llamativo, inesperado y lleno de baches, pero aquí estáis. Aparecéis en el centro de Horncliff, tomáis forma de nuevo, Lothian cae al suelo a respirar y debajo del sauce que hay en el centro de la ciudad, un tortel y un pequeño goblin os miran en medio de la conmoción que generáis en la gente del pueblo. Y Thor dice, Freya. Y Freya sale corriendo y se lanza. Le das un golpecito, te da unos golpes en la espalda, te coge así. Has vuelto. Y traes amigos nuevos. Y me echo a llorar y le abrazo otra vez. Le vuelve el abrazo. Thor, ya sabéis que todos no somos nuevos. ¿Habéis hecho el mundo mejor o peor? ¡Como! Hemos hecho el mundo mejor. Hemos hecho cosas y hemos traído a Lilla de vuelta. Hemos matado a un monje malvado y a un narcotraficante, creo que iba a decir, pero no, era negromante. Yo creo que hemos hecho el bien. Yo me agacho a saludar a Durk. ¡Hola, Durk! ¿Qué tal estaban las cucarachas garrapiñadas? ¿Te gustaron? No tengo ahora mismo más, pero en cuanto haga te voy a dar un montón. ¡Gracias! De nada. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo que habéis como... ¡Contádmelo todo! La escena empieza a ser agitada porque la gente de la plaza estáis en la plaza de... Yo quiero de lo que está comiendo Mario. Es pan de ajo recién hecho por él. ¡Jodo! La cuarentena, coño. Sí. La gente empieza a darse cuenta de que la persona que está en la plaza de nosotros es Aliyah. Y empieza a darse cuenta de que Aliyah no tiene el aspecto que tenía. Y empieza a darse cuenta de que Aliyah tiene alas. Aliyah emite bastante más. Entonces empieza a haber un murmullo y ella mira a los vecinos. Muchos la reconocen. Tienen una relación personal con ella y ella saluda. Un poco apurada. Y Thor te dice... Aquí las cosas están bastante de tranquilas, pero parece que no por mucho tiempo. Habéis llegado en un momento ominoso, por cierto. Mira hacia arriba el árbol. Ya falta poco. ¿Ya falta poco para qué, Thor? Aliyah se acerca también al árbol. Lo mira. Y veis que Thor levanta una mano. Tiene una única hoja alargada, marrón. Cae de una de las ramas. Dando vueltas. Y Thor la coge con la mano. Se agacha de Cidifreya. Tiene una manaza que para ti es así de grande. Con cuatro dedos solamente. Con una pequeña uña puntiaguda al final. Te la enseña. Es una pequeña hoja de sauce muerta. Dice... Es la última. Pero algo se podrá hacer. Pero no la ha regado. Toda esta rata que hemos estado aquí no... O sea, quiero decir que sea la última. No quiere decir que el sauce esté muerto. Es que se habrá caído la hoja. Y ya está. Llega el otoño. Las hojas se caen. Aliyah sube. Recordáis que el árbol estaba en una especie de pedestal redondo. Aliyah sube. Se acerca. Lo toca. Sigue vivo, sí. Pero... Pero su influencia... Pero qué, pero qué. Su influencia determinada. La gente sigue murmullando. O sea, vuelve a aumentar el murmullo. Y... Y bueno, empieza a aparecer cada vez más gente atraída por vuestro retorno. Aparece... Un hombre tira de tu brazo. Y veis un guardia de danos. Con la ropa gris y negra de la ciudad. ¡Sariah! ¿Habéis vuelto? Sí. Aquí estamos de vuelta y te traemos a Llega. Desaparecida. Por fin ha vuelto. Pero esa es a Llega, tío. Esa es a Llega. Yo estoy igual de sorprendido que tú. Este es Balfan. Recordarás que... Ahora tu amigo Balfan. Pero que tiene hadas, tío. Parece que es un ángel. Ahora es un ángel caído de Pelor. ¿Y va a poder activar el árbol otra vez? ¿O cómo está la cosa? Pues yo creo que por ahora no. Tendremos que ayudarla a conseguir el favor de Pelor de nuevo. Pues... Va a tener que ser rápido porque... Estos bazares están marchando, ¿eh? Eso es lo que hemos oído. Parece ser que... Además, que por fin Wigdon ha mandado... Tropas a Naralee. Pero... Pero no van a llegar a tiempo, ¿eh? Vamos a perder el puesto. ¿Nadie más se está ayudando? ¿Quién nos va a ayudar, tío? Berlia está... Se ha deshecho. Curi, Pablo Caricia... Perdón, Astricia. No, Pablo Caricia sí que es. De momento no mueven fichas. De momento estamos solos, ¿eh? Me parece que va a haber que... O sea, hacer algo con el árbol lo hay que pirarse de aquí. No sé. Tendremos que buscar... Hablaré con Alilla y veremos a ver qué es lo que tenemos que hacer para conseguir el favor de nuevo. La gente se sigue acercando. Una de las primeras figuras de autoridad en llegar es... Es Lady Turner. Esta humana joven... La embajadora de la corona. Dice Frank. Dice Frank. No, Maco. Maco no la conoce. Que se acerca... Le dice Alilla. ¿Sois vos? Alilla se siente despacio en la cabeza. Soy Lady Turner ahí. Mucho que explicar. La otra hace como... Como que finge un semidesmayo. Faints a little. Torcha cerca a ti, Sharia. Amigo, Sharia. Te da un abrazo. Lo que pueda abarcar. Te hemos echado muchísimo de menos. Y yo a vosotros. Aunque... Un montón. He estado muy ocupado. Hacer cerveza es un negocio interesante. ¿Has aprendido a hacer cerveza? No es difícil. Es interesante. Mi pequeño amigo nos ha ayudado. Durk. Durk dice... Cerveza. Cerveza rica. Durk hace cerveza. ¿Cómo han ido las cosas por aquí este tiempo, Tort? Sobre todo tensas. Los rumores de guerra no le gustan nada. Bueno. Han llegado muchos refugiados. El gobernador ha tenido que... Reutilizar el edificio del gremio. Como refugio para muchas personas. Les habéis ayudado, ¿no? ¿Ese es el edificio que me habían prometido? Hemos hecho lo que hemos podido. ¿Ese es? ¿El qué? El edificio que me habían prometido. ¿A quién? A mí. A Maco. A mí me habían dicho... A mí me habían dicho que la recompensa era hacerse el gremio de héroes. Y yo dije... Pues vale. Que aquí hay pasta. Pero si regalan el gremio de héroes... Ya no hay recompensa. No, 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 no. Han cedido... El edificio. El espacio en sí. Hacerte el gremio de héroes... No significa que te regalen un sitio. Pero que se lo han dado a los pobres. Es un héroe en tu corazón. En fin. Yo sigo a lo mío. Por cierto. Yo estoy rodeado de gente. Y estoy haciendo aparecer tarjetas de... Maco. Cazar tesoros. Aventurero. Bardo. Y las voy repartiendo. Obviamente. Desaparecen al poco de que las cojan. Pero da igual. Sí, sí. Pero impresionan más así. Sí. Alía se pone a estrechar manos y a explicar cosas a la gente más cercana. Y estáis así 5 o 10 minutos hasta que llega corriendo el gobernador Nassari. Viene con su mujer. Y se abraza a Aliyah. Aliyah, Aliyah. Aliyah, ¿estáis bien? Habéis vuelto. Esto es... Esto es muy bueno. Aliyah. Así antes, sin más. Vosotros, ¿dónde habéis estado? Ha sido un viaje muy largo, pero habéis vuelto, aunque no os reconozco a todos. ¿Quién es usted? Soy Brandon Nassari. Aventurero. Soy el gobernador de la ciudad. Ah. Yo soy maco. Aventurero. Bardo. Cazatesoros. Rescatador de ángeles. Ah, que guay la tarjeta. Está bien. ¿El holográfico lo haces tú también? Sí, sí. ¿Te lo haces en cuenta o cómo va? La tarjeta desaparece. Está bien. Os saluda, sobre todo, a Dorn, Sharia y Freya, con particular énfasis en lo que no hace. Hacemos las presentaciones. Este tiempo me pasa. Necesitamos ayuda para Aliyah. ¿Qué hace falta? Por supuesto. Todo lo que haga falta. Sharia, ¿se lo explicas tú? Ya ves que Aliyah no es la misma que era. No, no. Eso es obvio. Es más Aliyah. Ahora tiene Aliyah. Ha sido doloroso físicamente. Creo que a este no podemos matarlo. No, perdón. Este no. Este no. Este no. Este no. Este no. Se ha acabado la temporada. Este no. Este es el que más más. No podemos matarlo. Este es el cliffhanger. Hay que acabarte. Aliyah. Hay más cantidad que Aliyah. Es un ángel caído y no tiene el favor de su padre. Con lo cual, en estos momentos, Aliyah no nos sirve de gran ayuda. Pero los rituales podrían enseñar. No sirven de nada. Sí, es algo que deberíamos hablar aquí, en la plaza llena de gente. Yo lo que quiero es cobrar. Tenéis razón. Tenéis razón. Ya es tarde hoy. Mañana es el festival. ¿Pero festival? ¿De qué festival? Estamos del mismo vuelo a otro. Que sí, que ya sé cuál es el festival, pero estamos en crisis y en guerra. ¿Por qué va a haber un festival? Porque si cancelas la Semana Santa, se te rebota la población. Vale, entiendo. Precisamente necesitamos mantener los ánimos lo más altos posibles. Eso iría bien. Os hospedaremos en Puntos Cardinales y mañana hablaremos todos. Me pido el norte. ¿Se puede elegir? Quiero decir qué es eso de nos van a... Sí, es decir que nos vamos a separar. Puntos Cardinales es la posada de la ciudad de la Conciencia. Os explicéis en ella, de hecho. Tenemos muy mala memoria. Yo me acordaba, pero no quería decir nada. Hasta ahí. Yo nunca he estado. Y yo soy yo. Esa posada donde vamos a dormir esta noche. Yo dejaré que Thor se quede en mi casa. Además, esta noche me gustaría que cenásemos todos juntos. A mí también, sí, sí. Lo digo a ellos, ¿eh? El gobernador asiente mañana por la mañana... Yo quiero probar la cerveza de Thor. Pasamos del gobernador. Gira hacia Lilla. Mañana por la mañana, tan temprano, como podáis venir a hablar conmigo. Y el resto os recibiré después de que cobréis vuestra recompensa, por supuesto. A mediodía. Podéis disfrutar de las fiestas durante la mañana, si queréis. Aprovecho para recordar a mi grupo que la mitad había renunciado a la recompensa. ¿Quién? ¿Qué mitad? La mitad de mi grupo había dicho que no quería recompensa. Que la cedía. Los más desprendidos. Sí, sí, éramos los más desprendidos, no los que tenemos una deuda de por vida con un animal. ¿Dónde guardáis a los pobres? A los que vinieron de tal... El edificio del gremio es la puerta blanca con la garra, con el leso de la garra. Ah, y una piña en medio, sí, ya. Ahí tiene nuestro símbolo ya preparado. Bueno, nos vamos. Llamamos dos veces. Vais arrancando un poco a... Vais arrancando un poco a Aliyah de la multitud, mientras tiráis para la posada. Pero es muy complicado. Todo el mundo lleva muchos años depositando su esperanza. Depositando su seguridad en Aliyah y su esperanza en que volviese desde que se marchó. Pues están jodidos, ¿qué? Con el de Bricomanía. Bueno, finalmente llegáis a Puntos Cardinales, a la posada de Caldebiel. ¿Recordáis a la onda semilofa llamada Caldebiel? No, ¿verdad? Hombre, claro. Que os... Todavía Caldebiel. Os prepara habitaciones y es... No es particularmente temprano, es particularmente tarde. Anochecito ya, pero si queréis hacer algo más antes de cenar, es el momento. Yo me voy a sentar al lado de... Entre Tort y Dur y... Que me cuenten cosas y quiero probar la cerveza de Tort y... Vale. ¿Cómo está el elfo medio muerto que nos ha traído aquí? El Oceán está fatal. Casi se pone a cenar vorazmente. Se empieza a tragar un hidromiel por el gaznate y pide una habitación y... Y dentro de un rato podés hablar con él, pero dentro de un rato va a estar desnucado en la cama. Oye, Oye, Locial, tú que se te ocurre irte mañana, ¿eh? Tú descansa. Que me... Que me está esperando el jefe. Que yo le digo que te has muerto. Eso funciona siempre. ¿Tú crees que es una realmente... Vamos a pensar en esto, Marco. Vale. Vale. No le digo... Me portaré bien. No le digo que te has muerto. Le puede decir que estás indispuesto. Lo cual es verdad. Está diciendo sin cero. Y tú le tomas unos días, te quedas en el festival, te recuperas... Y al jefe le dice un culo. Al jefe... Lo dejo... Con el bardo que vosotros descartasteis, ¿no? Perdona, 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 perdona. Con mi amigo no te metas, ¿eh? El bardo que a vosotros sobraba... Tengo yo que dejar al hombre... Que me da de comer... Con ese bardo. Pero es verdad que estás muy cansado. Piensa que igual... Si haces otro viaje de esos... Te quedas inconsciente por el camino y te mueres. Y es que es... Un día más, un día menos... Tampoco te va a venir de... La verdad es que nunca he visto el zarpazo en... En Horclyph. Igual me quedo. Pues claro, tú quédate... Y te dejo que te pase escondante todo el día. Todo el día perrete para arriba, perrete para abajo. ¿Quieres que haga tu perro interesante otra vez? No. Señor Mako, ¿estamos intentando conseguir que se quede para que sea transporte gratis? Sí. ¿Qué tal? Mentira. Voy a seguir bebiendo alcohol y a no preguntar más cosas hoy. Mako. Dime. Perdona. Quería hablar específicamente contigo. Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. Rae, ¿oyes algo? ¿Oyes algo? Es como si alguien estuviese hablando, pero oigo la voz de una voz que dice, Mako, Mako, quiero hablar contigo, pero no veo nada. Saco un papel y empiezo a decir, No, señor Mako, no oigo ninguna voz. Debe ser el murmullo del viento. Guardo el papel. Sigo bebiendo los colos. Eso será, eso será, Rae, eso será. Porque aquí, aquí solo estamos nosotros, no hay nadie. Y cojo ya va a ser invisible. Invisibilidad es un archivo que tiene que ser, creo que contra una criatura que quiera. Quiera que quiera, tiene que ser voluntariamente. No la ha pillado, pero si le pilla de improviso tampoco se resiste, que no. Sí, él tiene la capacidad de decidir si se resiste o no. Bueno. Bueno, yo lo intento. Si se resiste, no ha pasado nada y nadie ha visto nada. Si no se resiste, queda muy guay. Nadie ha visto nada tampoco. Se resiste y entonces saca el papel. ¿Se resiste Saria o no? Sí. Vale. Oh, no veo nada en ningún lugar. Vaya, me pregunto dónde estará. Miro directamente hacia Saria. Guardo el papel. Sigo bebiendo. Vale. ¿Qué está pasando? Bueno, quieras escucharme o no, lo que te quería decir es que te quería pedir perdón. Mis más sinceras disculpas por lo que te dije ayer porque no tenía razón. Y me comporté como un gilipollas como muchas otras veces. Sigo sin ver a nadie, pero eso sí que lo he oído. ¿Ves? Qué cosas. Hay veces que el veneno que llevo dentro no me deja pensar y ayer fue... Ay, yo en mi pueblo había una canción que se llamaba así. No. Así que te quiero, igual que lo hice delante de los demás, quiero pedirte disculpas y que me gustaría que las aceptases. La verdad que he sido un desagradecido porque no os habéis hecho nada más que preocupar por mí en todo momento y no os lo he agradecido suficientemente. Y sobre todo en el túnel estuvisteis... Claro, ¿te acuerdas del túnel cuando estuvimos súper pendientes de ti y entonces yo me quedé solo un ratito que estábamos los dos juntos y aparecí muerto y nadie sabe por qué ni qué pasó? Yo no me acuerdo. Todo el mundo, pues no te preocupes que yo te lo puedo decir. Marco, lo que estoy intentando es pedirte perdón y decirte que hay veces que me comporto como un auténtico imbécil y ayer fue uno de esos días. Te honra mucho pedir perdón, acepto las disculpas y te doy toda la razón. A veces te comportas como auténtico imbécil, pero eso ya lo sabíamos todos y es parte de tu encanto. También, gracias a vosotros, lo que intento es ser mejor persona. Ves veces que lo consigo y veces que no lo consigo. Todo el mundo nos equivocamos, Marco. ¿Te acuerdas de cuando nos metimos...? Me acuerdo de muchas cosas. De cuando le dimos el bastón al ilícido. Y le dimos poder infinito sobre toda la ciudad de Weidon. Me pregunto si nos lo agradecerán. ¿Vas a estar así todo el rato? Que no, hombre, que no. Esto es lo que entre bardos decimos que es una chanza. Y ya te he perdonado, ya somos amigos. No te preocupes. La verdad que me gustaría volver a estar en tu lista, por supuesto. Eso ya es decisión tuya y espero que más pronto que tarde, volver. Pero en la lista no ponía que tenías que matarte o que meterte en tu cárcel. ¿Heroa o qué? A ver, a ver. Algo que te gustaría y que nos pides siempre. ¿Dinero? ¿De qué debamos? ¿No? ¿Un favor? ¡Un favor! Mi libreta, ¿dónde está? No encuentro mi libreta. Aquí está. ¿Oís eso? ¿Son rayos en la vista? ¿Son truelos? ¿Es una tormenta afuera de repente? ¿Es una tormenta afuera? Es una perturbación en la fuerza. ¿Qué es lo que has notado? Saria, me debe un favor. Saria, me debe un favor. Otra forma de darle las gracias, Mako. Tienes que firmar, señor Saria. Tienes que firmar por sangre. Dejad de interrumpiros hoy. Estáis interrumpiéndoos un montón. Tranquilos. Y os doy las gracias a todos por cómo os habéis comportado conmigo. Se me revolucionan los jugadores. A pesar de que no os lo he puesto nada fácil. No te preocupes. Bebe cerveza. No, hoy no voy a beber. Pues Aliyah ya va por la tercera ya. Y ahora si queréis, Aliyah, que traduzca lo que he dicho. No, creo que por una vez lo has hecho bien. Te da un puñetazo en el brazo. Me pasa tres sitios más para allá. Toda esa gente ahí fuera. ¿Hacemos las paces, Mako? Sí, ya te he dicho que sí. Dame la patita. No, es muy bien. No, es muy bien. Siete de diez. Nueve de diez hasta ese momento. Siete de diez. Hombre, no voy a hacerlo todo perfecto. Saria no puede hacerlo todo perfecto. Toda esa gente confía en mí. De todas formas, ¿os habéis dado cuenta que cuando todos vamos a una, somos prácticamente invencibles? No se haría eso pensar. ¿Algo? Tengo como una experiencia muy distinta respecto a eso. Yo no me quiero poner... ¿Qué te has perdido? Yo no me quiero poner borde, Saria. Y he prometido que no me voy a poner borde a mí mismo porque ya hemos hecho las paces. Entonces no voy a decir lo que pienso. ¿No estabas aquí con Alilla? Sí, pero ¿te acuerdas de cuando estábamos peleando contra esa casa y nos dejaste tirados y me pegaron un montón de latigazos y casi nos matan a todos? Y tú estabas por allí lejos mirando así. ¿Y eso no crees que es que tengo absoluta confianza en vosotros? ¿Por qué estamos sacando trapos sucios? ¿Queréis beber, comer y callaros? Es que no tenemos otra cosa. Y disfrutar del momento. Me encanta Freya, dice Alilla. Le he pegado también a Freya en el brazo, pero a Freya no la mueve. ¿No había visto nunca un ángel borracho? ¿Habéis visto algún ángel no borracho? ¿No? Yo también me estoy embolingando y me voy a subir a los... Me voy a poner así encima de su cabeza. ¿Durk qué haces? Durk os mira fascinado. Durk está feliz, agradecido de estar en la conversación. O sea, no es otra cosa. No participa. Está un poco flipando. Tordk os cuenta que Durk apareció poco después de que marchaseis de... Poco después de que él se quedase en Northcliffe. Que al principio rondaba la ciudad, pero que a medida que el árbol se fue apagando, se fue haciendo más y más usado y que los guardias incluso pensaron en matarlo. Pero finalmente se atrevió a entrar en la ciudad. Habló de Freya. Habló de que Freya le había indicado que viniese aquí. Y nadie quería hacerse cargo de él, pero Tordk dijo que necesitaba como ayudante en la cervecería. Y se lo quedó ayudante. Y la ciudad parece estar tolerándole bastante bien. ¡Ese es mi Tordk! Por cierto, me quedé un montón de pociones vuestras. No sé si has ido bien, os ha ido mal. ¡No sabemos! Las tengo en la tienda, si queréis. ¡Eh! Rebueno. ¿Qué tal mi casa? Bueno... ¿Has hecho reformas? Digamos que redecorado. ¿Has hecho reformas? Sí. No la voy a reconocer. Brebajesul Aguarin sigue siendo Brebajesul Aguarin. Solo tiene un toque más festivo. ¡Ajá! No sé si quiero ir a ver eso. Alia se toma la cuarta. Y mañana tengo que decirle al gobernador que no pudo hacer nada por el árbol. ¿Qué? 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 Que mañana tengo que decirle al gobernador que no pudo hacer nada por el árbol. ¿Qué pasa si no está este árbol? Que la verdura sabe mal. Que se vienen todos los malos. Por algún motivo Horncliffe lleva 500 años siendo un imán para criaturas oscuras. En algún momento el jefe me enlazó con una semilla mágica y me mandó aquí a plantarla. Esa semilla se convirtió en el árbol y ahora el árbol me ha estado robando poder día a día. Y convirtiéndolo en ese escudo que hace que esas criaturas ya no entren. ¿Qué pasa si no sabes por qué estás defendiendo desde hace todos estos años Horncliffe? No hay ninguna idea. Sé por qué lo hago, Rhaen. Lo hago porque mi hermano traicionó a su panteón. Y este es mi castigo. Al principio lo odiaba, pero... Horncliffe es un buen sitio. Con buena gente. Con el tiempo he llegado a apreciarla. Pero no, no sé por qué. Es decir, Horncliffe es aparentemente un punto maléfico donde la gente se junta. ¿Nadie ha investigado por qué? Y nadie se ha mudado. Creo que Pelos lo investigó por qué y por eso me puso ahí. Nadie se ha preguntado por qué hay como 50 cementerios en la ciudad y todos malditos. Hace mucho tiempo que... Como ya establecimos al principio de la campaña, hace mucho tiempo que Horncliffe es un lugar particularmente pacífico. ¿Un lugar particularmente? Pacífico y seguro. En el que de hecho Saria vivía a salvo de Andrew. La entidad que te persigue. Era incapaz de acercarse a la ciudad. Recordaréis que cuando visteis a Andrew las primeras veces, el vapor con el que estaba hecho, su misma esencia, se alejaba, siempre iba en contra de Horncliffe. Por muy lejos que estuviera, su esencia sería alejarse de Horncliffe. Un tema, Alia. ¿Hay alguna forma de hablar con tu padre? ¿Se puede rezar? Hablar con mi padre ahora está complicado. Lo puedes intentar, tenemos un templo aquí, como sabéis. ¿Y conseguir algún fragmento de pelo te ayudaría? Seguramente. ¿Un fragmento de pelo? No. Es la cerveza a la que habla. Nunca he visto uno, pero... Tengo un montón. Nosotros sí. Bueno, algunos de aquí aparentemente han visto uno. Pero estaba maldito. Bueno, vi el que estaba en la torre de Shagasai, por supuesto. Claro. Sí, que recuerdo que más pobres... No, es el mismo. Claro. Pues ni idea de dónde sacar uno. Nos encontramos nosotros en el cañón Río, creo. Sí. No, la tuya... ¿Qué hiciste aquí? Estaba maldito, estaba gangrenoso, ahí maléfico. Le estoy poniendo la boca a Mako, en plan... ¡Calla! Pero si es a mí la nuestra. Si lo necesitas, podemos intentar pedirle a alguien que lo recupe. No. No, no, no. A ver, es que nos contaban historias de pequeños, cuando estabais ahí en la camita, un cuento antes de dormir, de lo que pasa a la gente que se mete con cristales malditos y libros de hechizos que funcionan con cristales malditos, queréis acabar como el Naruto aquel. Es como muy específico. Pero, señor Mago, si usted no recuerda su infancia. No, pero me he criado en TAT y somos muy cuentistas. Pero, ¿no recuerda usted nada de su estancia en TAT? Igual es que él le contaba a otros niños. Pero tengo mucho... Pero me gusta tirarme el rollo. ¡Ah! Sí, 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 sí. Lo que quiere decir es que él se metía en las casas de los niños que estaban dormidos sin que sus padres se dieran cuenta y les contaba historias de miedo y luego los niños tenían pesadillas y nadie sabía por qué. Voy a sacar mi libreta y apuntar algo que no tiene nada que ver con eso, como idea. Alía os dice... Un fragmento estaría bien. Cualquier reliquia. Pero, habitualmente, cuando un ángel hace lo que yo hice o le pasa lo que él me ha pasado. Sí, igual no tenía nada de importancia. No, no, no. No, no, no. En este momento me he acordado. ¿Tienes el bote...? Me encanta este capítulo. ¿Tienes el bote que no pudiste abrir? Sí. ¿Se lo dejas a Alía a ver si puede abrirlo a ella? Claro, por supuesto, hombre. Ahora mismo... Alía, quédate un momento y abre el tarro. No, dale, dale, dale por detrás primero así. A ver, una cuchara. Una cuchara. Deshacer el vacío. Claro, tienes que deshacer el vacío. Si le das así con el movimiento en la... ¿No? Le das dos golpecitos en la mesa. ¿Qué va, qué va? ¿Estás pensando en algo o solo estás intentando abrirlo? ¿Estaba intentando abrirlo? ¿Qué quieres que haga? No sé qué quieres que haga. Intenta pensar en algo que te gustaría encontrar dentro de ese tarro. ¿Qué te gustaría que volviese? ¿Qué necesitas? ¿Algo que necesites? Algo que necesites. Sale un satisfayer. Un satisfayer de este pez. Que cuando lo entiende nos mete todo. ¿Qué? No. Esto está generando una especie de fantasía muy rara. No se abre. No. No se abre el satisfactorio. Habéis oído todos menos yo. Mejor, mejor. No. Sí. Estás a salvo, Itor. Estás a salvo. Estás feliz. Perdona, niña. ¿Qué ibas a decir? No, decía que... No, ¿qué estaba diciendo? Decía que... Que la divinidad es difícil de recuperar cuando has caído. Caes por grandes pecados. Y vuelves a ascender por grandes hazañas. Bueno, pero si tu padre te puso aquí porque quería proteger Horncliffe y este árbol. ¿Qué nos hace pensar que ahora lo va a abandonar así como ahora? Ya no me sirve, ya no me vale. Si entendiera los designios de mi padre sería él. ¿Y si te rezamos? Así como idea. No tienes que rezarle. Pues... No estaría mal. No sé. Creo que no. Quiero decir, si cogemos y convencemos a todo este pueblo de... A todo este pueblo de... Iba a decir Pringas, pero a todo este pueblo de buena gente. Refe. Sí, sí. Que te rece... Se va a convertir esta en la peli esta de creer en Santa Claus. O sea, porque... De hecho, en la mitología de Dragones y Masmorras, aquello en lo que crees gana poder divino. Pero normalmente es algo bastante más... Por ejemplo, lo hemos hablado de esto. Con el caso de Ialanis. Ialanis nació mortal. Y poco a poco fue ganando en poder. A medida que su amor y su idea de armonía entre las gentes iba quedando más y más adeptos. Y fue así como ganó su divinidad. Pero estamos hablando de algo dilatado en el tiempo y de muchísima gente. Pero mañana hay un festival. Podemos intentarlo. Porque va a haber mogollón de gente reconcentrada en un sitio y se les puede pedir. Podrían cerrarles un poquito aquí para que no los maten a todos. En este momento aparece una figura que se cuela. En general, no es que hayan cerrado la puerta de la posada, pero están vigilando quién entra y quién no. Para ver... No están intentando dejar entrar a Curiosos. Están intentando que quien entre sea porque tiene que cenar o lo que sea. Pero secuela. Tira de tu ropa Freya una niña con coletas. ¡Hola! La reconoces como Leilo. ¡Eh, Leilo! La hija de LJ. ¿Qué tal? ¿Dónde está? No, espérate. Yo creo que sé dónde está tu padre. Debería acordarme, pero no me acuerdo. ¡Hola, Leilo! ¿Qué tal estás? Sí, ya te conozco y es verdad. ¿Tienes cucarachas? Me lo perdí totalmente. ¿Qué? ¿Tienes cucarachas? No, cariño. O sea, tengo las cucarachas, pero las tengo que agarrapiñar. Creo que el otro día no podía cocinar porque... Mientras de ella entra Juliet. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saria! ¡Torn! Freya, ¿dónde está Lejota? Está con un señor muy importante. Esto me da una satisfacción del carajo. Se está tirando a la banda más de... No se está tirando, sabemos eso. De tal cosa. Sí, mierda, no se lo sabemos. Sí, no sabemos. Me temo que sigue. Sí, pero tampoco hace falta... Da igual porque la parte... ¿Quién te tapa los oídos a Leilo? No está... No está... Leilo, cariño, ven, vamos a hacer cucarachas arrepiñadas. Me la llevo a la cocina de la posada. Les pregunto a ver si puedo... Tu marido fiel fiel a lo que viene siendo él es un desastre con patas. Es el reflejo de todo lo que una persona decente no debería ser. ¿Vale? Tú tienes una moneda que tiene cara o cruz, tiras, y pues si él es la cara... O sea, si lo bueno es la cara, él sería la cruz. ¿Vale? Sí, bueno, es un poco... Dios, qué gusto le ha quedado. Es un poco... Sí. Es un poco lo que recuerdo de él, sí. Me pongo encima de la mesa, me acerca a la señora. Juliette y Leilo, ¿verdad? Creo que vosotras sí que al menos me tenéis que conocer de vista porque yo era de tal, pero he tenido un pequeño accidente. Mira, Mako. ¡Sí! Hola, Mako. Te da un pequeño abrazo, Juliette. ¿Qué tal estás? Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Por qué has cambiado? Porque me he muerto. Sí, pero... Ya me he puesto mejor. Antes de partir, LJ me pidió y me lo subrayó y me lo señaló. Y lo pone que es súper importante. Bueno, y importante. Que me asegure de que Leilo y tú estéis bien. Sí, estamos bien. Estamos hospedadas en el edificio del gremio. He venido porque... ¿Con los pobres? Uy, no, no, no. Eso tenemos que arreglarlo. He venido porque... Me he enterado de que estabais en la ciudad y no quería dejar pasar el mínimo tiempo posible antes de deciros que Aufnik murió en el camino. ¿Qué fue a Enna? No conocía de nada, pero también lo tenía en la lista. ¿Qué pasó? En uno de los bosques en los que nos adentramos nos atacó un oso y se enfrentó valientemente y nos salvó y con sus propias manos derrotó a un oso y... Pero sus heridas eran graves y se infectaron y no pudimos hacer nada. ¿Veis? Es que era un puto panadero. Es que ¿pa' qué los meten a luchar? Si es... qué hijostanding... ...Jodío... ...Nazis de los cojones. Era un hombre valiente y, bueno, solo quería deciroslo, lo siento mucho. Bueno, supongo que tendré que cambiar el... el punto de mi lista. Y tendré que decírselo Tenía mujer e hija ¿Tú has enterado, Freya, porque estás en la cocina Haciendo cucarachas garrapiñadas? Es verdad, mierda, yo no me he enterado ¿Quién del grupo Sabía que tenía mujer e hija entonces? Saria Saria y Dor Se le ha sudado bastante Saria quería matarlo desde el primer día Saria está en plan, osos Que hermosa criatura No, 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 no está Saria está como Pasa un tema por delante Como las vacas miran pasar el tren Supongo que en algún momento Entonces podré volver a ver El J algún día No es que Quiera reclamarle de nada, ya sabéis que es un Payaso, pero No sé Pero se hace querer, ¿verdad? Tengo aquí a su hija Sobre todo eso Sí, sí, sí Ahora mismo está Allá donde Donde Pelor perdió la sandalia Sí Está lejos Con perdón Con perdón a Lilla Por haber dado la frenia Pero está Está lejos En una misión Bastante importante O eso cree él Pero Supongo que tendré que Seguirle echándote menos Pero Pero Tú no te metas Para aclarar Para aclarar Esta chica no es la mujer de LJ No es la novia de LJ Es una chica LJ tuvo un hijo con ella y ya está Pero no No tiene una relación abierta Ni estable Estoy seguro de que no estaba en esa partida No estabas No estabas Vale En cualquier caso Yo le puedo mandar mensajes Así que cualquier cosa que le quieras decir Cualquier cosa que le quieras decir Hay línea de comunicación abierta Me gustaría Me gustaría cuando puedas le dijeras Que estamos bien Y que Ophnic Murió Él fue el que decidió enviarnos con él Y me ha salvado Que no lo sepa Y os salvó la vida Y justo entonces yo salgo con Con la niña y lo oigo ¿Qué qué? Freya Se va a hacer y Juliette coge de las manos Lo siento Ophnic No sobrevivió al viaje ¿Por qué? Bueno, me cuenta toda la historia Me cago en los putos muertos de De Zogazar De Zogazar Todo lo de antes Supongo que Y sale Y está Lilo va comiéndose Llamiendo una Cacha garrapeña de algún palo Bueno, pues lo he dicho Juliette Cualquier cosa que necesitéis Lilo y tú Me lo decís a mí Y yo Hago lo que pueda Vale Os quedáis mucho tiempo El festival empieza mañana Al parecer Nos quedamos Por lo menos yo Por cierto ¿Sabes dónde está Clint? ¿Quién es Clint? Ah, Clint Tuvo que venir de tal también Sí Todavía Está intentando Trajo unos ahorros Está intentando montar Una tienda aquí en Honscliff Pero de momento También está en En el gremio ¿Y sabes qué cara tiene? Me lo puedes describir Tiene la misma cara de Clint Que ha tenido siempre La nariz Tocha Pelo Poco pelo O sea, mucho pelo Pero con muchas entradas Pañuelo al cuello normalmente Muy viejo y tal Bastante queer Vale No, es que claro Nos habéis perdido la memoria Y todo eso Y no Has perdido la memoria Es que No sabía nada De cómo funciona Lo de Que te mueras Marco Tampoco éramos tan amigos Sinceramente No, no, a ver Que nos conocían Que supongo que nos conoceríamos De vista Era una enseguida Una cosa en plan Sabes Como que Hacíamos cosas juntos Y las iniciaba otra persona Sí No hemos tomado el café Tú y yo nunca juntos Solos Sí Era en plan Mira Ahí va la que Sí Era algo así Claro Era un rollo Así Se me ha cortado Pero Ahí va la que Peñó mi amigo Sí Lo he leído Entre líneas Si te acerco un poco a Ra Y le digo Si tú no entiendes nada Tampoco entiendo nada Ah ¿Cerveza? No Voy por la sexta No me entero ya de nada Pues lo he dicho Me voy a Yo me voy a buscar el gremio A ver si pillo Al client despierto Vale A no ser que Vale Marco se marcha Alia Si esta cerveza Se tambalea Hacia Hacia su publicación Alia Es decir No vamos a poder llevarte Nosotros Ah no Mañana yo me levanto Voy a ver Al gobernador Y más o menos Cuando el sol Este Arriba Y hayáis cobrado Vuestro dinero Y eso O os acercáis Vale Mientras tanto Mire que se Mirar a ver el festival Si esta bien No quieres que te acompañemos No no estoy bien Tengo El gobernador Va a llorar Y nadie quiere ver A un señor mayor llorar Y Si vosotros estáis Va a llorar igual Pero va a tardar más En Aceptarlo Quiero hablar yo Solas Con la familia Y Me parece Una buena idea Se tambalea De nuevo a su habitación Compartiendo cosas La gente de la posada La mira Triste Esto es Lo contrario De todo lo que siempre Ha sido Alia Esta mujer Grande Que tropieza con todo Y arrastra las alas Con una armadura deslucida Allá va Allá va La esperanza de Horclyft Un día malo Lo tiene cualquiera Quiero decir Que todos han estado Pensando que si Los aventureros Rescataban a Alia Todo volvería a la normalidad ¿Alguien ha dicho eso? Allí va la esperanza de Horclyft No Vale, vale Sale En plan Te reviento Te reviento Te reviento payaso No te quedas con mi novia A la Ligia Tú no la miras mal Si la Ligia Te vacila Tú te engañas Lo asimila Eso Dios No Por viejo Solo Hola Soy su morenito 19 Soy otro Pero ¿Algo más que queréis hacer Antes de dormir? Suicidarme ahora Aparentemente Ahora vengo Os dije la semana pasada Que hicierais compra No lo habéis hecho ninguno Pero Yo no tengo nada Que comprar Yo sí Por cierto Hacer las Las cucarachas Garrapiñas Me cobran algo En la posada Por hacerlo Mira tu tarjeta Porque es una Tenta de tarjetas Me van a cobrar algo En la posada No Pero los materiales Los pones tú Esta posada No tiene ingredientes Para hacer un plato Típico de Goliat Es verdad Las cucarachas Esa las traía Ya de casa Las cucarachas Sí Pero el rostro De ingredientes Se consideran Las cucarachas Se consideran Una abstracción Del precio Que pagas Y Tú y ni yo Rae Tiene todo comprado Y todo en su sitio Yo he aprovechado De la cena Mientras estos Hablaban de cosas Que no tenían ni idea He sacado del cuaderno Y estaba dibujando Claro verás Aquí pone 50 monedas De plata ¿Por cuántas? Por una cantidad General De cucarachas Garrapiñadas Ok Es la segunda Es la primera vez Que Cocinas Cucarachas Garrapiñadas Desde que empezó La campaña Otro año Hasta el año que viene Hasta el año que viene O sea que es Una ración No en vez de ración No una etapa Es una ración Entera Sí Sí ¿Has estado dibujando Eran Algo en concreto? Al y ya Vale No 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 en plan Como está ahora Toda deprimida Y Y hundida Pero La que te pateó el culo En la playa ayer Sí O como me puedo imaginar Yo que era Cuando tenía Todo su poder Según lo que es ahora Bueno Cuando Estás haciendo el dibujo Y se haya ido Aliyah Me acerco Miralo Y le doy Le doy No Le doy indicaciones De lo que Si quiere ¿Te puedo decir Cómo era Aliyah antes? Ah Sí Sí Claro Le doy indicaciones Para que haga el dibujo Oita Pues Lajo Vale Pues tenéis una noche Normal Tranquila Un poco triste Porque habéis llegado A vuestro objetivo Y parece como que todo Va mal Pero El sol vuelve a salir Como siempre La música De los violines Y los acordeones Empieza temprano En Horkliff Es la fiesta Del zarpazo Las estrellas Se alinean En su punto En el que Lo que se considera El brazo Está más alzado Esta noche La noche grande De las fiestas Y hay puestos Hay cosas Hay gente Bailando Hay gente Preparando comida En la calle Hay gente Jugando Y apostando Y hay Música Y jolgorio Y banderolas De colores Puestas alrededor Del árbol Para intentar Darle un poquito De alegría Este día Un poco triste La gente No se la ve Notáis perfectamente Que si Aliyah Hubiera vuelto Con la misma forma Con la que Se marchó Esta fiesta Sería un desmadre Y que la gente Estaría dando Distraerse Más que Más que realmente Celebrar Perdonéis La fiesta Nunca ha sido Sigue Está toda la gente Se nota El ánimo Caído Aliyah ¿Cómo estás? Tienes resaca Cagabesa Aliyah Se ha tirado A primera hora A ver A la ciudadera Detrás de los muros De A ver Al gobernador ¿En Kessin ¿En Kessin se celebra esto? ¿Eh? ¿En Kessin se celebra? Esto En Kessin Ver ríos mucho De celebrar en general Cosas ¿Vale? Pero La fiesta existe Como tal No hay No hay Grandes Demostraciones De Jijijaja Sí que Sí que Hacen especiales Ofertas Y cosas Los casinos Y los sitios de apuestas Es un clásico Apostar en En el zarpazo Pero Pero no No hay No hay nada No es No es una celebración Muy culturalmente Verliana Faltan bardos Aquí Hay unos cuantos bardos Recordáis que Había una tarima El día que llegaste Y salió del árbol En la plaza Hay una pequeña trupe De cinco bardos Ahí Animando la plaza Bueno Madre mía Y en la plaza En la plaza Se está formando Se está preparando El concurso de baile El Dance Off De Conocimos a LJ Qué guay Este es un hecho histórico Seguro que Lo que estaba Seguro que lo que estaba Haciendo Era mucho mejor Que lo que están haciendo Los backstreet bardos Estos La verdad Que tengo que decir Perdón 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 No 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 Esto lo voy a imponer yo Como canon Bardstreetboys Bardstreetboys No lo están haciendo mal Pero tengo que reconocer Que LJ Era bastante más interesante Que esto Terminó Y es algo Que no volver Es algo Que no volvería a decir Tord Y yo no se lo diré a él No te preocupes Tord Tord no está Está dando por sentado Que todo el mundo está contigo La ciudad entera La ciudad entera No va persiguiendo a Freya ¿Eh? Que la ciudad entera No va persiguiendo a Freya Por si acaso Quiere hablar con alguien Tord Ha abierto Ha abierto la tienda En la que trabaja ahora De Sharia Que está cerca de la plaza Pero tienes que acercarte Y eso Sí, sí Yo quería ir a ver mi casa Vale Pues vamos Perdón Yo lo que quiero es irme a mea Ya estamos Vale Yo me quedaré A disfrutar del concierto Ya está lleno de gente Quiero decir No es Yo quiero apuntarme Al concurso de baile con Tord No es la hora punta No es la hora punta Pero Como quieras ¿Quieres robar ahora? Me estás diciendo O sea Tú como master Me estás diciendo ¿Va a haber una hora mejor Para robar? Sí Te estoy diciendo No Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que no te voy a dejar Estar tirando Para robar todo el rato Entonces Entonces Lo que te digo es Que me elijas En qué momento Y en qué zona Más o menos Por como estoy planteándolo Vas a proceder Para calcular Más o menos Cuánto dinero Es Es razonable que ganes En función del riesgo Que tomes ¿Vale? Que ganes Ya me voy a esperar Lo que quieras Pero estoy muy ansioso Estoy muy ansioso Estoy muy feliz Lo del concurso de baile ¿Cómo es eso? A ver Hay varios eventos Hay varias cosas Hay un concurso de baile Enfrente del árbol Tiene un cartel Es gratuito Y la pareja ganadora Gana una audiencia Para tomar el té Con la baronesa Con la mujer de De Brandon Nazari Y un filtro de amor Una poción de amor ¿Es eso del Creepy? Sí No, Saria No, Saria no No, Saria afuera No No Quiero ir a mi casa Y luego quiero buscar A alguien para bailar Wow Hay Hay una mesa de ruleta Para apostar Hay una mesa de ruleta Hay una mesa de cámbito real Que es un juego de cartas Muy famoso En Nareya Y hay Un juego de dados Llamado La suerte de Pandra Y Por lo demás Va a haber a medio día Una competición De comer tartas Uy Perdón De comer tartas Espera que mire un momentito Mis fichas Porque todavía voy a poder hacer algo Que no es robo ¿Comer tartas? Pero se parece No Y hay algunos juegos Hay un juego de estos De pescar patitos Hay uno de Un martillo Y una movida Que da una campana Etcétera Vale a punto Rae Es inútil En todas Pero Yo en mi equipación Ahí Hay una mesa de trivial Pursuit Mario No mientas Sé que no lo hay No pero hay Hay En un parque En Hortliff Hay Mesas públicas Que tienen Tallado en el mármol Tableros de sushi Si te apetece jugar Antes de ir a Voy a ir a la ruleta Voy a ir a la puta ruleta Antes de ir a ver a mi casa Cuando estamos todos juntos Erohan Con Te he visto moverte Peleando ¿Qué tal bailas? ¿Te apetece? Además a ti que te gusta la competición ¿Te apetece que nos apuntemos? Vale Pero Yo el filtro no lo quiero para nada Si quieres Yo te doy el filtro de amor Si ganamos Y Me dejas que la reunión Con la varonesa O lo que sea Que es esa señora La lleve yo Perfecto No tengo ningún problema Vale Vale Yo Hay que apuntarse Tú sabes Ahí hay Para apuntar La lista Hay una Una lista en la que apuntáis Sin problema Yo Marco Acabo de caer en una cosa Entonces Me voy a agachar a mi perro Y voy a Y aunque suene monotema Le voy a decir Busca Clint Y me voy con el perro Que soy tonto El perro si que se acuerda Cuando llevéis media hora Media hora ya trasteando Por la ciudad Aparece el ocio Por la posada Hostia Que bien me ha venido eso Que bonito todo Se pone También a dar vueltas Por la ciudad Pasando un poco de vosotros O sea De lo típico Que te cruzas con alguien En fiestas Y te dice Ah que bien Que tal todo Si guay No se que Pero a los dos minutos Ya de pronto Desaparecido No se sabe muy bien Sabes Dime no No soy experto En juego de manos Podría Hacer trampas En los juegos El juego de manos Habitualmente Se utiliza para Si Es una de las De las opciones En una mesa Y luego La rueda La controla Una persona Aparte Pero tanto El gámbito real El gámbito real Como la suerte De Amandra Son dos juegos En los que puedes manipular Tú Las cargas Y los dados Y podrías hacer trampa Vamos al gámbito real Vale Ah el campitero Sharia Pero bajes El agua Está igual Te recordabas Alguien se ha molestado En quitarle el polvo Al cartel Que tienes encima De la puerta Y De dentro Salen ramitas Con flores De colores Que adornan ahora Todo el techo Del interior del local Hay Hay plantas Enredaderas Que suben Por los laterales De las estanterías Y que adornan Todas las botellas Y flores Que crecen Libremente Por todo el interior Del local Pero sin embargo No sueltan No parecen soltar Residuos No parece haber Nada muerto En el suelo Sino que Es Permanentemente bonito Te recuerda Al jardín Que he visto El otro día En Parcinto La verdad Que lo Tengo que reconocer Que está bastante mejor Que como lo dejé yo Sharia Bienvenido Lo tienes estupendo Esto Bueno Me pareció Que un poquito De color No le vendría mal Está muy bien Durk está en una esquina Bebiendo una cerveza Hola Me dejarías probar Alguna de las cervezas Que has hecho La de Durk Viene babas de goblin En la botella Es horroroso Es espantoso Gracias No te preocupes Tord saca una botella Te la abre Gracias Durk Dejo el brazo de Durk Y me bebo La botella Está deliciosa Es un sabor diferente A los que trabajabas tú No es Una de las que tú hacías Parece que Parece que Tord Se ha interesado Y parece que es Una Ciencia Que le resulta intuitiva ¿Cuánto Tienes el lúpulo? ¿Qué lúpulo Le has echado Para el amargor? Una cantidad Una respuesta adecuada Para cada una De esas preguntas Tengo Vale Pues hablo un rato Con él ahí Te da respuestas Te da respuestas Una respuesta Diego ¿Qué respuestas Te da Tord Es una locura Lo apropiadas Lo apropiadas Y perfectamente correctas Que son las respuestas Que le da Así me Me empipo Un poquito Para luego ir a bailar Mientras tanto Dorn Estás en la mesa De Gambito Real El Gambito Real Es un juego Como digo Un juego de cartas Que vamos a jugar Nosotros con dados ¿Vale? ¿Ha jugado póker alguna vez? ¿Apostando en cada ronda? Vale Tienes que entrar en la mesa Poniendo 10 monedas de oro Hay tres jugadores más En esta partida Tienes que poner 10 monedas de oro Para entrar ¿Vale? Pongo las Las pones El juego va así Primero tiramos un dado de 8 ¿Vale? Luego apostamos ¿Vale? Con una ronda de Pues subo Lo veo Subo Lo veo Hasta que todo el mundo lo vea O todo el mundo pasa Luego tiramos un dado de 6 Y se vuelve a hacer otra ronda de apuestas Y luego un dado de 4 Y otra ronda de apuestas ¿Vale? Vale El que más saca Se lleva el 80% De lo que hay en la mesa Un poco más el mentiroso Que Sí Un poco más Vale ¿Vale? Ok Entendido Pero que A qué O sea A qué apostamos A lo que tiene cada uno A lo que Tenemos todas A las 10 monedas Con las que se entran Más lo que vayáis apostando Del total que quede al final El que gana El que tiene la mayor cantidad Pero tú apuestas por tu No, tú apuestas Tú apuestas Porque tienes la mayor cantidad Ok Vale Y en cualquier momento Que quieras Puedes parar Y hacer trampa ¿Vale? Y me lo dices ¿De acuerdo? Vale Pues tiene un dado de 8 ¿Y en qué momento Puedo Ganar el juego de manos? ¿Va a esto? La idea es Que en vez de tirar Un dado de 8 Estás Cogiendo tus cartas Y eligiendo las mejores ¿Vale? Después de cada tirada De dados Puedes intentar Puedes intentarlo ¿Vale? Cuantas más veces Lo intentes Más difícil Es que no se te ve Que no se te nota ETC ¿Vale? Ya allí Vale Tira un dado de 8 Y no me tiras el resultado ¿Vale? Ok Hay 40 monedas En principio En la mesa Vale Vale Hay un señor Que pone 3 monedas más Otro que pone Esas Que ve esas 3 Y pone 2 más Y el tercero Que ve las 5 Yo voy a usar Lo de Juego de manos Vale ¿Has no ha tirado El juego de manos? Con T Vaya mierda 4 Pero Siendo experto Por ver a tirar ¿No? No Experto es Que tu modificador Es una locura Es más 10 o así ¿No? Sí Eso es Vale Un 4 Y Y Vamos Ya es un 10 Vale 14 en total ¿No? No Vale Tira otra vez el dado de 8 Vale Vale Pues Pues pongo Otras 10 monedas de oro Otras 10 Vale El que había ido con 3 Dice Paso Los otros 2 Lo ven Ponen 5 cada uno Con lo cual Ahora mismo hay 73 monedas de oro en la mesa Vale Ok Vale Tira un dado de 6 Un dado de 6 Vale Este 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 Vale Vale El que más confianza parece tener Sube otras 5 monedas El otro se planta Yo Pongo otras 10 monedas Este lo ve Dice Venga Vale Con lo cual Estáis en 93 monedas de oro Vale Tira un dado de 4 Joder Así no me hace falta A ver A ver Ah Mija Vale Este colega Se muere del labio Todo el mundo mirando A un lado A otro Leeros el gesto Y sube 10 monedas más Pues yo pongo 20 monedas más Vale Pues lo ve Como tiene tanto dinero ¿Por qué le hemos dado tanto dinero a vos? Nunca le des dinero Nunca le des dinero al pícaro Hay 133 monedas de oro en la mesa Y ese tío saca las cartas Y tengo un 14 En total 14 en total Yo tengo 16 Vale Pues te llevas el 80% La gente ¡Wow! ¡Madre mía! Pero que eso es dinero Que han sido 10 10 10 10 10 Eh ¿Dónde se han estado? ¿No? 50 O sea, 110 Ganado 56 Ah, sí, eso Sí, las mates 56 Que ganó Vale Vale Ok Y la gente De aplaudir Es una abstracción De un rato Que te tiras jugando ¿Vale? Sí No sacas eso en una partida Sacas eso jugando un rato Haciendo trampas ahí Y que te vea Vale ¿Quién más? Me ha dicho Rae Que te ibas a la ruleta No, voy a dejarlo Creo que prefiero Para dejar la ludopatía En vez de empezar Voy a dejar la ludopatía Para otra persona Si alguien quiere jugar Yo ahora mismo no tengo predilección Por ningún juego Que si alguien quiere jugar algo Que lo haga ¿Lo ves? ¿Estás viendo La mesa de ruleta Y ves que No es el juego favorito Aquí en En Ordenia en general La gente Se va más A los otros dos juegos Pero hay algunas personas Que por curiosidad Ponen dinero Es un Una ruleta De 21 posiciones O una bolita Y Y eso Hay diferentes apuestas Puedes apostar Al color que va a salir O a uno de los Cuatro intervalos De 1 a 5 5 a 10 Etcétera Y te llevas Diferentes cantidades Según Pero bueno Te quedas ahí un rato Observando Y parece ¿Qué le pasa a Humo? Dios Está disfrutando Como una perra Oh sí Oh sí Qué cara más indigna Esto se lo podría estar haciendo a Mako Pero como no se deja Wow Vale Heroán y Saria Se han apuntado Al concurso de baile ¿Alguien más se quiere apuntar Al concurso de baile? No Yo estoy buscando al señor Vale Sí Yo he visto lo del concurso de tartas Perdón Yo he visto lo del concurso de tartas Y ya estoy ahí Haciendo hambre Y antes de tanto Mako Llegas a una casa muy bonita Con flores en las ventanas Dos plantas Con una puerta blanca Con una aldaba En forma de garra de dragón Qué bonita Le faltan piñas No Pero Pero Está ¿La puerta está abierta? Sí Vale pues Entro Entro con Dante Entra sí Hay bastante jaleo Es Es una casa Claramente Ves lo que es Es una casa Que era medio de lujo Dentro de la ciudad Que está siendo reutilizada Para Para que duerma mucha gente Hay Camastros en el suelo Hay Bolsas Petates con cosas Medio abiertas Medio cerradas En el espacio Que Psicológicamente Delimita cada cama Como este es mi sitio Y no se tocan ¿No? Y Ves Diferentes salones Y salas Tú no estuviste aquí Cuando estuvieron Pero La La sala del mapa Hay una mesa enorme Que tiene un mapa de areia Tallado En En la superficie Está La han puesto al fondo De la De la sala En medio de unas escaleras Imperiales Que suben a la segunda A la segunda planta Para dejar más espacio Para la gente Y Dante va corriendo A A un señor Este sitio es súper guay Y me lo están dejando Hecho mierda Me acerco Me acerco A ti no A mí sí Yo voy a topísimo Con el Clint mira Marco Marco Muchacho ¿Qué te ha pasado? Me he muerto Otra vez Es una casa De viejo Lo siento Sí Además fue de forma horrible De forma horrible No tengo memoria Ni recuerdos De los últimos Diez años Ni de toda la amistad Que me une conmigo Qué lástima ¿Cómo Estás aquí? ¿Cómo has llegado? Ah pues Resulta que Ya sabes Que me fui Que me fui Porque El EJ me pidió Que sea Sí El EJ Te mandó Con estos peños Sí Entonces Yo dije Pues nada Ya que le hago Le hago el favor Pues vamos a Llegar hasta el final De la aventura Y resulta que el final De la aventura Pues ha sido aquí Ya hemos resuelto Todo el tema Hemos rescatado A la persona Que había que rescatar Supongo que en algún momento Nos darán la recompensa Yo le tengo echado el ojo A esta casa No está mal Igual demasiado Demasiado grande Pati solo Pero no está mal Nah Es claro Me alegra mucho de verte muchacho Sigues Yo Claro Eso es Eso es Eso es algo que no se olvida Y además He perdido mis herramientas Pero No tengo todavía Los dedos ágiles Le enseño la flauta de pan Que me hice Tengo Tengo juegos de herramientas De sobra si quieres Me haces un favor Claro Claro hombre Ya sabes que Por ti lo que haga falta Sí Sí Revuelve Tiene varias Varias bolsas El alrededor No ha tirado un baúl Desde Tartt hasta aquí Pero claramente ha venido cargado Recuerdas que tenía Una mula Pero no la ves No la has visto fuera Ni en ningún sitio La habrá comido Y efectivamente Tiene uno de sus sacos Es un montón Enorme De herramientas Y pequeñas materias primas Valiosas Que tenía en su taller Y saca Y te da Tienes un juego De herramientas De banista Muchas gracias Mira que Mira que He perdido la memoria Pero estabas en mi lista Desde Desde Antes de hacer De perderla Estabas Asegurarme De que Clint Esté Esté bien No sabes cómo te lo agradezco Siento que Estas herramientas Sean De tan poca calidad Pero tampoco puedo conseguir Ninguna otra cosa Aquí Entiéndeme No me preocupes Voy a intentar reactivar Me traigo unos ahorrillos Voy a intentar reactivar Eso me han dicho Que vas a montar un negocio No sé si hacerlo aquí O irme más al sur Porque ahora parece que vienen Los bárbaros Pero No sé Y Yo Bueno Estuve Estuve hablando con el J Después de que Te fueras de la ciudad Ya Sí Aquello Que la saquearon Y tal Y yo había perdido la memoria Todo el mundo me decía Sí Ese es el cabrón Que te ha Que te ha Marronado con nosotros Pues voy a hablar con él Y Un tío muy majo Me dijo Me dijo que Que me mató a él Cuando iba a matarte a ti Ya Te ha contado eso ¿No? Sí Sacó Sacó La espada ropera Que además la saco muy guay Porque estuve Estuve leyéndolo Y yo tengo mi carcajo mágico En el que se supone Que caben seis arcos Así que imagino Así que imagino Que el arma de esta También cabe Puedes meter ahí Sí Y la saco Que da un efecto muy guay Sale de la nada Y le puto la espada De pronto Como diez personas Que estaban por allí Preparándose para las fiestas Buscando entre Las pocas cosas que tienen Los mejores Galas Se apartan Hacen un círculo Clint se hace así No No sabía qué hacer Marco lo siento Llegaste Intentaste asesinarme Ni siquiera llegué a saber por qué Le doy la Le doy la vuelta A la A la A la espada Y la tiro al suelo Para que no le quite Por la parte del pincho Hacia él Y No estoy enfadado Porque no me acuerdo Pero Si es verdad que hemos pasado Diez años juntos Y que Nos une una gran amistad Me vas a ayudar Y me vas a contar Me vas a contar la verdad Tengo que saber Tengo que saber Por qué quería matarte Tiene que haber un motivo Si alguien me encargó Que te matara Tengo que encontrar a ese alguien Para saber quién soy Haz una tirada de persuasión Por favor Es ventaja Persuasión Pues Sí, sí, sí Vale Ha salido un 3 Ajá Nos vamos bien No Ha salido un 14 Más 200 me parece Más un millón y medio Sí 25 Hay Hay algo que Hay dos cosas Que No me sentí capaz De destruir Tenías un cuaderno Muy bonito Con un montón de dibujos Y Mucha información Lo que me he inmediatamente Antes de que Te despertases Pero Pero hay una cosa Que no Que no 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 me sentí capaz De quemar Busca entre sus cosas Saca Un papel Lo hable Y Está envejecido Es un Pergamino De buena calidad Pero está viejo Y doblado Quebradizo Y te lo da Y es Es un dibujo Estás tú Te reconoces A ti mismo Y te reconoces A ti mismo Es curioso Nunca En esta vida En la que Estás Has visto Otro face Creí que ibas a decir Backstreet Boys Backstreet Boys Backstreet Boys Backstreet Boys A partir de ahora Lo único que voy a decir Ya estamos de vuelta Eso En el dibujo Estás tú Sabes que estás tú Hay lo que parece Un gemelo tuyo Con lo cual No sabes muy bien Cual eres Hay un Tercer Gemelo Pero que es de un género Diferente Y Y ves Más Feliz Hay un total De unos 21 o 22 Feliz En este dibujo Y Te lo entrega ¿Y el dibujo Están felices? Pero responde la pregunta Cobarde Responde la pregunta Y Y Llevabas Toda la ropa Que llevaste También nos Llevabas Nos deshicimos De ella Nos deshicimos Nos deshicimos De ella Obviamente Pero Pero esto Esto lo llevabas Te da un Un broche verde triangular Para agarrar una capa Que tiene unas Que tiene unas Unas franjas negras Estoy casi seguro De que tú has llegado a conocer Al único Centarim Que Fue antes de morir Fue antes de morir Sí Vale Esto es el emblema De los Centarim Pero no lo reconoces Pero Dorne puso al día Así que No sé Sí pero Dorne no te ¿Hasta qué punto Te podría describir El emblema O por qué tendría Importancia El emblema Que llevaba El elfo este El emblema Es tuyo Te lo da Pero no lo reconoces En principio Vale Muchas gracias Por la sinceridad Y por Haber guardado el dibujo Y no haberlo quemado Porque al hacer Lo de Las cosas de Mac O destruirlas Empieza a ser Una moda Empezó el de Jota Pero bueno Al quemar sus propias cosas Lo siento No No recuerdo No sé Hostia no me acordaba Es verdad Qué cabrón No es verdad Las cosas de The Freaky Arden Siguiente temática No sé por qué Te prometo Que no sé por qué Me querías matar A mí en concreto No pero si sabrás Si alguien Te la tenía jurada Enemigos que tuvieron Mira Sé que es mucho pedir Porque pasó Hace mucho tiempo Estoy seguro De que has tenido Una vida muy apacible Estos últimos Años Como Vendiendo Lo Lo extraño Es que nadie volvió No me mudé No cambié de nombre Ni de lugar Ni de aspecto Viniste tú Fallaste Y se olvidaron de mí Bueno lo que fallé Fallaste bastante Fracasaste bastante Quiero decir Venías a matarme Estoy vivo El DJ te mató a ti Yo sé que fracaso Es una palabra muy pesada Con mucha carga ¿No? Pero Pero fue un poco un fracaso ¿No te parece? Empiezo a dudar Que me caigas bien De verdad No pero dilo Fue un poco un fracaso Tienes 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 la sensación De que Este señor Te conoce muy bien Te sabe Te sabe llorar Vale En fin Pues nada Si esta Si esta es toda la ayuda Que voy a tener Y que no ha sido poca La verdad es que no ha sido No ha sido poca Me da Por donde empezar a A preguntar Estoy aquí de momento Y Y no me marcharé Sin hablar contigo Otra vez No No quiero No quiero que esto Nos separe Mako No quiero que Desaparecer de tu vida Porque Ahora mismo la impresión Ahora mismo la impresión Que tengo de ti Es complicada Lo entiendo Lo entiendo Pero Quiero que Quiero que sepas Que No sabíamos que hacer Podríamos haberte Quemado en una hoguera O tirado a un río Me lo estás mejorando Aquel día Aquel día Fue un día Del que no estoy orgulloso Pero Cada día que hemos pasado juntos En el taller Riendonos Y cada Tarde que has vuelto De la academia Contándome tus historias Ha sido lo más parecido A mi hijo que tenía nunca Como lo arreglaba En el final Buah Los padres tóxicos De esta partida Por Dios No te metas Con mi padre tóxico Por fin El punto débil de Mako Dame un día Sí, tranquilo Como te decía Estoy pensando en irme al sur O al oeste No, no No, no Pero no me marcharás Las noticias Vuelan Dicen que Narley Si nadie hace nada Está a punto de caer Las tropas de Wigdon No van a llegar a tiempo ¿Sabéis de lo que estoy hablando? En este caso Sí 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 Prontera no, no Estáis en En roll 20, ¿verdad? Sí, pero pones el mapagio A los del stream No puedo Porque no tenemos stream A ver, ¿puedo poner el viejo? Un momentito O no vais a ver el super ahora Ah, pero tengo que cambiar esto Un momentito Es super bonito el nuevo Es super bonito el nuevo No pasa nada Es un Un pasote Vale ¿Conocéis a quien lo ha hecho? Está guay No sé ¿Vosotros estáis aquí En Horcliffe? ¿De acuerdo? Espera 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 Horcliffe Vale Vale Espera ¿Estás entrando ahora en roll 20? Sí Guau 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 Espera Wait for it Wait for it ¿Cómo me ayuda mi mujer? ¿Cómo sabe? ¿Sabe que me encanta? ¿Puedo usar las partidas para que Alguien haga algo? Ya Que hoy está ocupadita Bueno, yo toda la semana Horcliffe Sí, estoy en Horcliffe Vale Vosotros habéis estado aquí en Merin Y habéis estado en Wigdon Y cuando Pasasteis por Wigdon Para ir al norte A Cetat Cogisteis Por barco Un barco Que os llevó hasta aquí Os subió por este río Y desde aquí Fuisteis directamente Hacia la costa Vale Saltan dos Narley Que es Lo visteis de pasada Es un Es un campamento militar Que es el último De acuerdo El último puesto de De Ordenia Hacia Berlia Después de que Las tropas de Zogazar Que han estado Como sabéis Buscando cosas por aquí Entre ellas Ya sabéis que estuvieron Donde El balneario Encontrasteis a unos Parece ser que se han reunido Se han comido Kessin Se han comido Noya Se han comido Tad Y están Viajando hacia Narley Vale Al mismo tiempo Wigdon Ha enviado tropas Pero no parece Que vayan a llevar tiempo Ay Ay Qué mala previsión El gobierno Ya sabíais Ya habíamos hablado Ya habíamos hablado de esto El rey Ashwood Tercero Que es un señor mayor Que es un señor muy mayor Solo quiere garantizar su linaje Sigue de hecho Hoy Sigue teniendo las tropas En Wigdon Porque sigue sin estar convencido Y las tropas No se han puesto en marcha Todavía Hacia Narley Porque lo que quiere es Proteger a su hijo Eso irá bien Vale Darley es un punto estratégico Lo ocultamos en la lista De padres tóxicos Vale Lo podemos meter con el resto Dante Vale Es adorable Dante Está pidiendo salir No otra vez no Dante que os detienen Que os detienen tío Pásate Le quitan a tu dueño la custodia Mira Vale Vale Lo he cometido Se ha ido con cara de pena Vale El chat quiere abrazar a Dante Lógico Todo el mundo Normal Ahora se está peleando Con el tropeo Ahí Bien Vale Pues nada Me despido Me despido de Clint Me acuerdo De Me acuerdo De J ¿Te acuerdas de? De J Y le mando Y le mando el mensaje Diciéndole Eso Que su familia está bien Que lo echan de menos Y que Auk no se ha muerto La respuesta es Pues que mal Pensaba yo Que el tío aguantaba Bueno Que se te va a hacer otra cosa Muchas gracias Mako Chao Que era su colega Tío Sí Pero bueno Ahora tiene colegas nuevos Tiene colegas nuevos Y pasa de todo ya Y además Habéis dicho De cómo se ha comportado Saria Pero vamos Cuando lo de Avni El EJ No ha hecho mucho mejor ¿Eh? Aún así A El EJ Podemos asumir Que ahí está puestísimo De coca O sea que tampoco Puedes pedir una reacción Muy normal A ver Mi headcanon Es que Mi headcanon Mi headcanon Es que El EJ Es la clase de persona Que Va dejando Cadáveres emocionales De sus amigos ¿Vale? En plan Esto pasó Y me importaba Cuando estaba pasando Pero ahora Tengo nuevos amigos Nuevos círculos No es tan psicopata No en plan psicopata Sino En plan práctico No sé Es desprendido Pero Pero A ver Es que me duele Porque era mi personaje O sea Es como Como No No haría eso Sí que le importa O sea Incluso después No es como Si le dices Ha muerto esa Ya Pues dice Bueno Pero 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 el nazi Sí Pero el nazi El nazi Claro El panadero nazi Sí A ver Se pasaron Dos o tres días Hablando Y se pasó Una semana De comiéndole la cabeza Que siquiera buena persona Pues Ese era el nazi Ese era el nazi Vale Vale Pues sí Ya está He avisado Y también diría Algo de su De su De su hija Sí Sí Cuídame Cuídame a la niña Y a Junid Y ya está Ya no quedan más palabras Cuídame a la niña Y a Junid Y Ahí se corta Vale Vuelves a la plaza Donde Freya Está inmersa En un concurso De Comer tartas Freya Estás con Te enfrentas En esta ronda Sí A A dos personas Uno no sabes quién es Un señor Una señora Que pasaba por allí Parece tener cara de hambre Es una japonesa Que vive en un bol Así ¡No! ¡Japonesa no! Una señora que pasaba por allí Y está Está Ralmir el Follaogros ¿Os acordáis de Ralmir el Follaogros? Claro Sí Curiosamente sí que me acuerdo De Ralmir el Follaogros O sea Es un NPC que recuerdo Alguien Cuando estuvisteis en Horkliff ¿Sabíais que teníais que ir a buscar a Ogros A la cantera de Fadrek? Sí Preguntasteis en la ciudad Por Ogros ¿Qué sabéis de Ogros? Y a mí me pareció tan ridículo Que preguntaseis aleatoriamente A la gente por la calle ¿Qué saben de Ogros? Que os dije No sé Pregúntale a Ralmir el Follaogros Que es el de la taberna Vale pues Y cuando le preguntasteis Os dijo Yo ni idea Me pusieron el apodo De no sé ni por qué Pues ahora está comiendo tartas contigo Muy bien Muy bien ¿Qué pasa? ¿Que no había ningún concurso De Follaogros? No No Y hay una Y eso Hay una chica Muy delgada Menuda Que quiere Zampar Estás tú Está Ralmir el Follaogros Y hay un Un semi-orco también Un fornido Que se siente a tu lado Buenas Eh Os ponen una tarta cada uno Una señora con una campanita ¿Preparados? Una Dos Y tres ¡Pring! Y empezáis a zampar ¡Brrr! Eh Este es el Follaogros Este es esto Y este es esto Eh Haz una tirada de salvación De constitución Por favor ¡Wow! Momento Es el Follaogros Salvación de constitución ¡Veinte! Vale Tú pareces Súper bien Está rica Es una tarta de manzana Deliciosa Eh Ralmir Y la chica Comen también Toda caña El semi-orco Tiene dificultades El semi-orco Se pone ahí ¿Puedo con esto? Que sí que puedo Parece Más empeñado En convencer a sí mismo Que otra cosa Es más de salado Que de dulce Os ponen la segunda ronda Haz una otra tirada De salvación de constitución Por favor ¿Hay parada en algún momento Entre En las comidas? No O sea Van sirviendo La vida que van comiendo Diecisiete Vale Ehm Ralmi ha sacado Un 20 Sin problema La chica Cuando va por la segunda Al mitad del segundo Hace Se levanta Y sale corriendo Y el semi-orco El semi-orco Ahora va un poco mejor Con la segunda Que sí que puedo Quedáis Tres Quedáis Ralmir El semi-orco Y tú Haz otra tirada De salvación de constitución Tienes problemas ahora Tengo Que está empezando a tener problemas Está empezando a costarte Cada vez más Espérate Porque tengo un Diecisiete Más seis La tercera Tendrá mejor Ehm Eso dijo ella El Sí No te lo vas a creer Pero El semi-orco Se quita de en medio ¿Cómo coméis? ¿Cómo coméis, colega? Y el follado En realidad El follado Sigue ahí Antemira ¡Otra tarta! ¡Otra! Y os traen Os traen Esa es lo que La gente ¡Ralmir! ¡Ralmir! ¡Freya! ¡Freya! Vamos a hacer Una última tirada De salvación de constitución Al que más saque gana ¿Vale? ¡Veinte! 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 Quince más seis ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! Él ha sacado un tres natural Para un total de siete ¡Veintiuno! Escupe la tarta Mientras tú terminas la tuya Tienes un punto de fatiga Durante el resto del día ¿Vale? A ver A ver A ver ¿Y qué gano? Ganas veinticinco monedas de oro En una bolsa de monedas ¡Nuestra campeona! La gente aplaude Freya Freya Os conocen Os saludan por la calle En particular Sharia Obviamente Pero el resto también Os dicen Los héroes de Horclyffe Os Intentan Dar la mano Y hacerse selfies Con vosotros Con móviles medievales De fantasía Y Y eso Y en la mañana Sigue avanzando Tranquilamente Autorretratos A carboncillo A mitad de la mañana Aparece ¿Cuándo es el concurso de baile? Lo último Ahora enseguida Está pensado para el mediodía Cuando vas a apretar el sol Claro Aparece Sarax La hija adolescente Del gobernador Que os saluda Sebastián Rai La primera que ve Hola Hola Soy Sarax Buenas tardes Soy Sarax Nazari La hija del gobernador Un placer Venía con su recompensa Ah Perfecto Sí ¿Qué recompensa? Sí Hay una recompensa Por encontrar a Lady Aliyah Sí Claro que me acuerdo Perfectamente Un contrato que firmaron Al principio Sí Claro Claro que lo firméis Por supuesto Cuando puedan Rehundan al grupo entero Tengo aquí las bolsas Y tendrán que firmar Al acuse de recibo Vale Ah Están ocupados Porque desde aquí Veo vomitar a Freya En un En un Está Uuuuh Dentro de un rato Dentro de un rato ¿Qué hace Thor Con un montón de cartas falsas? No, mira Mejor Luego Luego Mira Firmo yo Y se la voy dando ¿Vale? Me han pedido Específicamente Que todo el mundo Debe firmar el papel Lo siento No tengo prisa La idea es que Me ha dicho Me ha dicho padre Que me quede con ustedes Hasta dentro de un rato Que A la hora de comer Que les lleve A la audiencia Cuando ya haya terminado Con Lady Elilla Vale Yo les contraré La ciudad Y les franquearé El paso De acuerdo Perfecto ¿Qué edad tiene la chica? Tiene unos 14 15 años Perfecto Ahora cuido un adolescente Perfecto Me encanta Bien Pues vamos a ir a buscar A la gente mientras Pero no nos vamos a acercar Allí a donde las cartas Porque cosas Ni a Eroan Mira esta Esta es Es una chica muy joven Con el pelo rizado rubio Menudita Pero con ojos firmes Y va vestida No va vestida con la ropa Con la que es Para el resto de su familia A vosotros no Pero Los que ya estuvieron en Horkliff Vieron a Sarax Con el resto de su familia Y la diferencia era clara Es una chica Intrépida De hecho es aprendiz Del jefe de la guardia Que es hermano del gobernador Buenas Soy Sarax Empocantada Eroan Te estrecha la mano Firmemente ¿Sabéis qué? Yo iba a ser vuestra escudera Me dio mucha pena Que no aceptaseis ser Ser aventureros Aventureros del gremio ¿Sabes? Sí Lo de que somos aventureros Sí 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 ¿Sabes? Perfecto Pues lo puedes Lo puedes ser ahora ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? ¿Van a aceptar La responsabilidad del gremio? Ah Tendríamos que hablarlo Entre todos No En todo caso Yo vengo por Entiendo que querrán Cobrar su recompensa Por el trabajo De Lidia ¿Sabes? La recompensa Es de la que hemos hablado Tantas veces Héroan Sí A mí me habían dicho 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 Sí ¿Verdad? Genial Porque yo también Estoy completamente enterada De todo Y nadie me tiene Fuera de la información Sí Te soy sincero La verdad es que no Tal como me lo dijeron Lo olvidé Porque no es lo que buscaba Pero Perfecto ¿Ves? Somos almas desinteresadas Héroes Heroínas Vamos a buscar Alguien competente En principio Quien más nos interesa Obviamente Es Sharia El señor Lourin Porque Confiamos en la ciudad ¿No estaba ocupado Bebiendo alcohol En una Tienda? No Sharia anda Anda por ahí Paseando Buscando Espacio de tiempo Para el concurso De baile De hecho Vamos a buscarle Sí Porque luego Tengo un discurso Por lo menos ¿Está bailando? Sí Vale Tengo 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 Una idea Un discurso motivacional Previo al baile Que os va a venir muy bien No me fío yo De tus ideas Rai Es una buena idea Es una buena idea Voy a salir volando otra vez No Pero es posible Que hagamos trampa Eh No 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 Pero Pero Es solo una ayudita Para que bailes mejor No necesito ninguna ayudita Para bailar mejor Necesito entrenar Para bailar mejor Eso es como el método Si tienes semanas Pero si solo tienes Un día Un día O sea Bueno Un día Tienes unas horas Estás Muchos Practicado ¿Cómo Es como De mi Bailas? Te he visto moverte Fuera de combate ¿No tendrás que ver? Bueno Buena suerte Va a salir todo Yo solo quería Vamos Gireis la cabeza Y Sark Ya está con Sharia Porque la he visto Perfecto Creo que veo por allí Sí Ah Hola Que tenéis que firmar todos Un papel Y como que habéis recibido Las madras Eh Tenemos que juntarnos Con los demás Eh Estáis todos Rondando Igual hasta mañana O esta tarde O mañana No estaremos todos Estéis todos rondando La misma zona Y la idea es que a la hora De comer os reunáis Para que ella os lleve A la ciudadela O sea que tampoco hay problema Ella se queda por allí Con sus Creo que eran 4.000 monedas De oro De todas maneras Eh Sark Eh No somos los mismos Que empezamos No, no, no Pero se premia a la compañía En En No hay ningún problema En la persona En la persona De quienes De quienes Se la parecen Todos y cada uno De ellos Nos alegramos De haber contado Con Con Héroes tan Tan valientes Y Hablaremos Porque igual El tema del gremio Parece que ahora Sí que les puede interesar Bueno Esto sería Sería genial Sería un 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 Chute de esperanza Muy necesario Ahora mismo En la ciudad Todo el mundo está Está muy Muy triste Muy desesperanzado No te preocupes Hoy vamos a pasarlo bien Y vamos a relajarnos Y Esta noche o mañana Hablamos Estoy de acuerdo Sería Vamos a pasarlo bien Te da palpada en la espalda Es la hora del concurso de baile Los bardos Llaman a los participantes Eh Vais a participar Sería y Eroan Y alguien más Vale Y es que hay mucha gente Que hoy hay Hay un montón de gente Ahora Ahora la gente empieza Joder Además Entra un rato Y una degustación De comida Y Y Y la gente viene Al papel gratis Pues roba Hombre de dios Una tirada Ah Una tirada De sigilo Y otra De juego de manos Por favor Desde ahora Hay que hacer dos tiros Desde ahora Joder Vamos a ver Y además Ahora te estás enfrentando A la percepción pasiva De los guardias Hay un espía Por ahí Que está pendiente De todos los carteristas Está Lofian Que no le gustas Es broma Guau Guau No te gusta que robe Eh Voy No Lofian por cierto Se ha apuntado al concurso De baile Con otra señora ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Una señora que he conocido En la ciudad Ha triunfado O sea Lofian lo ha petado Nada más llegar Lo ha petado Guau Y encima Ahora Puede suceder Que el sicario De Royce Bindo Derrote a la hija De Royce Bindo En un combate a baile Oye Que si salgas muy poquete Hago como en Gris Le mando a la mierda Y me cojo al otro Hemos convertido Estas high school musicals Ya O sea Wearing this To get Eh Tiro Vale Pues Sigilo Me ha salido Diez Más Diez Creo que tengo Hostia Sigilo 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 Eh Ah Sigilo Diez Más Diez Veinte Y me has dicho Que juego de manos También ¿No? Correcto Pero que soy experto Por cierto No sé si lo sabíais Si Si Algo hemos notado Eh Seis Y Diez 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 Ok Eh Nadie te detecta Sigues pasar desapercibido Como de costumbre Esto es Esto es para lo que aprendiste Esto es para lo que Fuerzo con las obras Esto es lo que Esto es lo que haces Lo que se te da bien Y donde te sientes A gusto En total consigues Levantarte Ocho monedas de oro En total En En monedas diferentes De denominación Claro que si Sin que nadie se te cuenta Muy bien Vas Vas mangando Claro que si Y Un par de copas también Que la gente deja Cuando damos un segundo Y de pronto desaparecen Genial Para remojar el gaznate Hasta ahora Va muy bien Si señor Es como yo En las fiestas O sea como Vale Y el La fiesta empieza Eh Saria Y Erohan Se ponen A bailar Y Ahí van Y Lothian Y una señora Que no conocéis Se ponen a bailar Y otras 4 o 5 parejas Se ponen a bailar En lo alto de la tarima Y es Eh En plan Bailes de salón Que todo el mundo baila Y van Tratando O Salimos Hacemos un baile Es en plan Todo el mundo baila a la vez Y hay un señor Que dice No vosotros no Vosotros no Vosotros no Vosotros no Vosotros no Vale Y lo que Y Como Como que pinta tienen realmente Saria Y Erohan bailando Muchísima curiosidad Porque Lothian Lothian es grácil Pero no es No tiene mucha técnica Él es Elegante Y se mueve bien Y Y ahora veremos Si le descalifican o no Pero Saria Y Erohan Yo me estaba imaginando Algo en plan Muy físicos De lucha Pero más Acrobáticos ¿Sabes? Más estilizados Ray was right No O sea No movimientos Estamos pegando Sino Una cosa Evidentemente Pues el baile Son bailes Que más o menos Todo el mundo conoce Pero Pero como más Estilizado Como un poco más Usando las acrobacias Y con los Dos saltos más altos Y los giros más altos Entre comillas Los pecos Pero con Volteretas mortales Con volteretas mortales Sí Vosotros Igual no sois los que mejor Se saben el baile Pero sabéis hacer un split Perfecto Y un backflip también Más espectacular Exacto Vale Vamos a hacer una cosa Yo antes de subir Me quito la parte de arriba De esto Y me dejo solo la falda La gente está como Nope Pero es un día caluroso Estamos en verano Y Es que no me importa la gente tampoco Estás bailando Erwan Con el torso sudado De Sharia A un centímetro de tu cuerpo No es que lo estoy viendo Es todo el mundo bailando Bailes tradicionales Irlandeses Y estamos haciendo river dance Es que es eso Vale Vamos a hacer A ver Espera Un chico que me haga una idea Vale No te ha gustado ni a ti el baile ¿O qué, humo? Vale Y Vale He tirado Interpretación por todas las demás parejas Vale He hecho la media De dos a dos de veinte Con lo que han hecho ellos ¿De acuerdo? Eso me da la dificultad en mi cabeza De que tenéis que superar ¿Vale? Vale Os voy a dejar tirar A los dos acrobacias Si superáis esa dificultad Esa dificultad baja Para la tirada de interpretación ¿Vale? Vale Tirada de acrobacias Por favor Esto es un diecinueve Vale Esto es un diecinueve también Vale Pues curiosamente Esa era la dificultad Una de las parejas Ha sacado diecinueve y diecinueve De hecho son Lothien Y la otra señora Que están muy compenetradas Van El juez va sacando gente Y poco a poco Veis que está funcionando la cosa Y que todo va bien Y que Quedáis tres parejas Vosotros Y Lothien Y otra pareja Vale Vuestra tarea de acrobacias Hace que la gente vea Wow Sharia te pone las manos así Eran das una voltereta Para atrás En fin Hay cosas impresionantes Hace una tirada de interpretación La dificultad ha bajado La última pareja Aparte de Lothien Y vosotros 21 20 natural Y menos uno 19 Finalmente El juez finalmente Tiene que decidir Y decide echar A Lothien Y a la otra Y ganáis El concurso de baile Del El festival Del zarpazo De Mortis Este grupo Son todos Ganadores Es una cosa como Wow Os dan Es un terreno Os dan La poción Os dan El vale Por la Por la Las perlas De sudor Bañan Sus abdominales Igual no necesitas Ni la poción Ten anda Y Lothien A pesar de Haber perdido Charla con No 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 Exactamente Debajo De freya Con el Tres De sudor Por supuesto Toma ¿Harías el favor De guardar esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Exactamente Es un filtro de amor Posiblemente Alguna vez Nos pueda servir Para Es una poción Que A mí no Es una poción Que la mayor parte De gente Conoce Que existe Su efecto Es que La próxima vez Que veas Que veas A una criatura A los 10 minutos De verte el filtro Te quedas Encantada El estado Charmed Por esa criatura Y Si es de una especie Y género Que Encaje Con lo que a ti Te atrae Por tu identidad Sexual Y todo lo que sea La consideras Tu amor verdadero Mientras dura El encantamiento Ay Dios ¿Cuánto dura? Durante una hora Una hora Me ha costado Me ha costado Tantos planes No tenemos que dejar Que Mako Coja eso Me preocupaba Más Saria Me preocupaba Más Saria Sinceramente ¿Qué? Charlando y riendo No sé Charlando y riendo De vuestro éxito Las cosas que habéis conseguido Hoy Y las cosas que habéis ganado Y Las degustaciones A las que habéis asistido Comentáis todo Mientras Firmáis El papel Que os trae Saks Yo estoy también ahí Si tú Has terminado ya Con lo de Clint Estás por aquí Vale Y os da las gracias Personalmente Todos Quizá no haya mucha esperanza Para Horcif Pero Pero estamos mejor que ayer Que la guardiana Esté aquí otra vez Es Es bueno Hoy estaba más animada Que ayer Aunque un poco Parecía un poco Resacosa Puede ser Que se encuentra un poco De mal Muchos días Sin comer Bueno Alguien que no ha bebido nunca La primera vez que bebe Pues le siente un poco mal Si vienen conmigo Mi padre nos espera Os guía a Saras A través de las De las calles de Horcif Están animadas La verdad es que Eso Saria Saria lo reconoce Que no es el espíritu De otras veces Pero es una fiesta Que gusta Es una fiesta Pagana Una fiesta Que no tienes que Que observar Tradiciones rígidas Ni nada Y Y paseáis Observando las cosas Hacia Hacia la ciudadela La ciudadela Es un edificio de piedra Que tiene una torre Grande En uno de los En una de las esquinas Y Y nada Sarax va Adelante de vosotros Pidiéndoos que le contéis Vuestras aventuras ¿Qué es lo más Apasionante Que han visto? Aparte Aparte del dragón ¿Un dragón? Rojo Que vivía En un río de lava Guau ¿Y qué más? ¿Qué más? O No sé Unas Unas serpientes Hechas Que eran esqueléticas Gigantescas Que salían De aguas Putrefactas En lo profundo De una cueva De un túnel Suena Suena fascinante Me da mucho Habérmelo perdido Me hubiera encantado Elementales de agua ¿Wigman? Sí Sí, ¿no? Sí Las noticias Las noticias corren rápido Dicen que Que ha que ello ha empeorado La capital Del reino Que está siendo asediada Tiene problemas Con elementales Y estaba El Y bueno Y está La tontería esta De los Mirosiamaco En plan ¿Lo cuento o no lo cuento? O sea La gente Los vecinos De abajo Más clases No, que hay problemas Con las cañerías Por culpa de los Elementales de agua ¿De los ilícidos? No No estamos hablando De ningún ilícido En ninguna ciudad En ninguna capital De ningún sitio Los ilícidos son muy guays ¿Verdad? ¡Ah! Wigdon Sharia es súper colega de uno Sharia yo lo propongo Wigdon es un lugar Bueno hay mucha gente En casa Utilizando internet Y va un poco así Igual puede ser Que haya así Que por algún motivo Haya demasiada gente En casa Ahora estamos de vuelta Perdón los problemas Pero Hay una pandemia Literalmente Es el acontecimiento Del siglo y entonces ¿Qué? Las cosas no son normales Satari Está En una silla Fuera de su tienda Con las manos En el regazo He leído He leído tu He leído tu destino Te dice Sharia ¿Y? ¿Qué tienes? ¿Qué? No lo recuerdo Tiendo a olvidar Todo lo que leo Me cae muy bien Esta señora Hace que Hace que todo sea más fácil ¿Para ti? Conocer el futuro No siempre Es Tan apasionante Como pueda parecer Oiga señora ¿Y usted sabe leer el pasado? ¿Por qué iba a leer el pasado? Pues no sé Imaginemos que hay Un apuesto feliz Super guay Super molón Que ya le da su puerta Y no tiene recuerdos Y necesita Que le cuente su pasado Si tan apuesto Y molón es Para que necesite su pasado Esta señora Es un fraude Ya no me cae bien Esa ha sido una reacción De mi pasado también Hay un evento Que no estoy seguro De cómo pasó Sería posible No con mis artes Pero Y olvidar el pasado Porque yo tengo Un evento del pasado De mi mujer Te mira a ti Te mira a ti Don Roblesano Yo sí Tú debes 600 monedas ¿No? No Las puedes pagar aquí Si quieres también Ah vale Establecimiento Establecimiento Es par de oro En la cadena Ah pues que bien Don Hoy has ganado Un montón de dinero En las cartas No he ganado Que tú Que cojones Has ganado Un montón de dinero En las cartas Es que luego Le he echado la ruleta Y le he perdido todo Pero ¿Entonces no tienes la ruleta En ningún momento? No Pero es porque Estás miedo ahí No pasa nada Lo descontamos De tu parte De la recompensa Es verdad Es verdad Claro Claro La recompensa Zarax Zarax Os ha dado La recompensa Que recordemos Que eran Los términos Exactos Eran 4.000 monedas Y volvías Sana y salva Vale Técnicamente Ha vuelto Sana y salva Aunque no es la misma Así que Están efectivamente Vuestras 4.000 monedas 3.500 Es por el daño psicológico Sí Por el daño psicológico Y eso Satarius Charla con vosotros Zarax Para hablar con ella A preguntarle Por Por su negocio Y tal La veis A Zarax La veis Suelta Es una chica Que claramente No le interesa La política Y la Y la diplomacia Y tal Pero sí que Se lleva bien Con la gente Se Se maneja bien Habla con Satari Y le pregunta Por Por su local Por si ha tenido Algún problema Con alguien Sabéis que Satari Estaba entrando Justo en la ciudad Para Comprar un local Cuando vosotros salíais Hace unos meses Y La que nos relló Las cartas ¿No? Sí Y tiene Algunos objetos Mágicos a la venta Y parece que Le va bien Y habla de Su estancia En En Horkliff Como muy agradable ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? Tiene a la venta Tiene a la venta Tiene pociones De Con relación De muchos tipos Tiene Pequeños Artefactos Pequeños Sobre todo Lo diré Símbolos de Pelor Con pequeños efectos Cosas para En plan Ahuyenta La mala suerte Ahuyenta Las maldiciones ¿Vale? Con Satari Es difícil Saber Qué parte Es una staff Y qué parte Es magia arcana Pero sí que veis Sí que veis Un Un cofre Al fondo De De la sala Que además Recordáis de cuando Visteis Saria Don y Freya Su carro Que Que reposa ahí Tranquilamente Ahora veis No tengo grandes existencias Pero La mejor parte De mi servicio Es que Puedo traer Cualquier cosa Que desees Por medio De mi cofre Aunque bien Bueno pues Ya nos pasaremos Otro día Disfrutad las fiestas ¿Están ¿Están disfrutando Las fiestas? Muchísimo Sí Muchísimo Aún no le he pegado Fuego al pueblo ¿Nos echarías las cartas De nuevo? No 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 Marco dice No 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 ¿Creéis que os echar las cartas De nuevo? Mal augurio ¿Alguno de vosotros? Yo 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 Tú Déjame Rae ¿Qué? No Una fiesta Es la que hace algo divertido ¿Qué has hecho de divertido Rae? Durante un rato he examinado Cómo se movía la gente A ella también A ella Vale Saca 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 Un mazo de cartas De Tarot Y lo baraja Y Saria Te lo ofrece Recuerda que Amigos Saria Hay una donación Inherente Para La buena marcha De mi negocio Pero Pero adelante ¿Qué Necesitas? Saca Tres cartas ¿Tengo que hacer alguna tirada o algo? No Sacas tres cartas Y salen Las mismas que te salieron en su día La reencarnación La serpiente de dos cabezas Y el demonio Creo recordar que estas son las mismas Que me salieron la otra vez Sí La reencarnación Es un nuevo comienzo Dejar atrás el pasado Y vivir la vida Como si fuera nueva Y como si no llevásemos equipaje El demonio Habla de Los pecados que hemos cometido Y de pagar por ellos Alguien fascinante Mentiroso Te dará la oportunidad De pagar por tus pecados Y quizá así renacer Te dije en su día Quizá vivas en paz Tuya será la elección De hacerlo Seguir adelante Ahora me queda Bastante más claro Que la otra vez A veces ocurre Las segundas partes Fueron buenas siempre No La propinilla ¿Cuánto quieres? Lo normal es una moneda de oro Por una lectura rápida Le doy cinco monedas Estás espléndido Gracias Espero No Voy yo primero Y luego tú Venga vale Vale pues dejadme que saque La lista de Ahora si Esto lo hice en su día Con tiempo Y tal Pero vamos allá No hay problema ¿Cómo? Si quieres que nos la hagamos O podemos Solo saber el resultado Si Se es suscriptor Del canal Estáis interesados en ¿Dónde están Mis lecturas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No ayudas No era mi objetivo ayudar Rae tiene que soltarse Tiene que Vale Tirad cada uno ¿Quién va primero? Yo Ella Tira un dado de 100 por favor Dado de 100 Voy 89 89 Sacas La nieve Una carta Como un paisaje nevado La nieve Habla de la confusión De Seguir ignorando Aquello que ignoras Quizá que alguien te mantenga A la sombra De Sus Propios designios Saca otra 19 Ah El ladrón de la reina Habla de Un Si Si es una persona Habla de Un Alguien encantador Y peligroso Tira otra vez 75 La tercera carta Nos dice En que acabará todo Sacas la carta del mar Hay Un viaje largo Un viaje largo Que Cuando la sacas La tercera Suele significar Un viaje Físico Algo que cambia En ti Un hombre Encantador Y mentiroso Que te Mantiene ignorante Respecto a algo Y te hace Cambiar Puede tener sentido Sí Lo siento No es una No es una Ciencia Exacta Saca dos monedas De oro Se las pongo Una paella Y otra Para que se calle Tira en Vale 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 Lo confieso Tu turno Que confiesas Que confieso Que las cartas Estaban hablando De mi Encantador Y mentiroso Le voy a hacer No sé Si Bueno Venga Va 29 Sacas La carta Del cazador El cazador Tiene que ver Con Persecuciones La primera Carta Es En una lectura Es 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 que es Güey Porque En este En este En este sistema Siempre sale algo Apropiado Os juro que no me he inventado Ni una Tiene que ver Con Con perseguir algo Con obsesionarse Hasta que Lo encuentras No me consta Saca otra Para ver De quien estamos 25 La prostituta Normalmente Indica A una Una mujer Ambiciosa Y poderosa Tiene algo que ver Con alguna búsqueda Que esté teniendo En marcha La verdad es que no Ninguna En absoluto Saca otra carta A ver Como va a acabar 73 Sacas Una carta Que muestra Una copa Pero Está envenenada El líquido Se ve Y es Tinto Y tiene una Una gota verde Que está empezando Como a En el dibujo Está empezando A Sangría Vale Dice Esto es Y de pronto Se interrumpe A sí misma Por un ruido Un ruido Que veis Que no habíais oído nunca Es como Un silbido Intenso ¿Dónde estamos? Estáis de camino A la ciudadela Parando en el local De satari La que os leía Las cartas Al principio Es como un silbido En la distancia Que se va haciendo Cada vez más Más intenso A ninguno suena Pero Podemos No Quiero preguntar ¿Podemos reconocerlo De alguna manera? Con tu precisión pasiva No Pero Es que viene Del sur Y viene del aire ¿Del sur Del aire Muy rápido? Y finalmente Lo veis ¿Y qué vemos? Y finalmente Dos alas blancas Que están Rasgando el cielo Dejando un reguero Blanco Detrás Oís El ruido Llenar cada vez Más El aire A la velocidad A la que este dragón blanco Se desliza Por el cielo Y choca Contra las paredes De la ciudadela Frente a vosotros Sus patas delanteras Derrumban el muro Cascotes Caen Hacia la ciudadela ¿Qué es? La que es dura La chica ¿Cómo se llama la chica? Sarax está a vuestro lado Y chilla Se mete hacia Hacia dentro de la calle Veis como esta criatura Se eleva sobre las patas traseras Se agarra a la torre Y empieza a ascender Y con cada ascenso Mira por una ventana Sube otra planta Mira por otra ventana Sube una tercera Y se detiene Y lanza un aliento helado A través de la ventana Que sale por otras tres ventanas Que no son La que tiene delante De la cara En la torre Mira hacia la ciudad Salta Veis como su cuerpo Empieza a Bambolearse en el aire Mientras Las alas intentan Coger inercia Y empieza a pasar Por encima de vosotros Sarax está chillando Sarax chilla Reconociendo Que la planta En la que el dragón Ha soplado Es donde su padre Suele tener las audiencias El dragón Va a pasar por encima De vosotros ¿Qué hacéis? Lanzó la choza ¿Qué? Lanzó la choza Es un ritual De diez minutos Sí Le tapo la boca A Sarax Y la intento esconder La gente empieza a chillar Y correr Satari se levanta Y os tira de vosotros Hacia su local Voy a gritar Una cosa O sea ¡Narga! Su aliento Se lanza Una vez más En la calle Haced una ciudad De salvación De destreza A todos Por favor ¡Fuck! ¡Whaaaat! El clásico dragón blanco Del día de comertar El clásico dragón blanco Del día de comertar Y tiene todo el día Fatiga a Freya O sea Tiene un plodo de exasio De destreza ¡Wow! Es un buen día Para Perdón De constitución De constitución De destreza Constitución Tiene un cambio De constitución 16 7 14 15 23 12 12 ¿Puedo hacernos ¿Puedo hacernos invisibles? Es que ya había dicho Lo de la destreza Enseguida Enseguida Espera Vale ¿Me habéis dicho cuánto? 15 12 12 14 23 16 No pasa nadie salvo Freya Vale Freya Recibes 28 puntos De daño de frío Freya El resto Recibís 56 Estoy inconsciente Inconsciente Sí Todos muertos Vale Freya ¿Nos hacemos cubitos? ¿Ves como el aliento de esta criatura cruza toda la calle? Y a medida que lo hace la gente que estaba que no ha podido escapar El aliento le pasa por encima De su espalda salen jirones de hielo afilados Y muchos de ellos estallan en pedazos De nuevo Oye Xarax gritar justo antes de que el aliento se lleve por delante a ella y a todos tus compañeros Todos caen Congelados De una escena que te recuerda al ogro que conociste hace unos días La criatura salta una vez más Se planta encima del templo de Pelor Que se derrumba bajo su peso Espera Finalmente A unos 100 metros a tu espalda Da un último salto Y cae en la plaza de Humphreys Donde el árbol y la tarima estaban Estaba llena de gente hasta hace un momento Y ves como No sabes muy bien a quien alcanza Pero De nuevo Vuelve a atacar Ves como coloca una mano encima del árbol Se sube Y grita ¡Vuestro gobernador está muerto! Su familia está muerta Esta ciudad Pertenece ahora A Narga La niebla helada Agarra el árbol Empieza a tirar A la cuarta vez El árbol Lo que queda de él Sale disparado por encima de toda la ciudad Y cae dentro de la ciudadela Satari a tu espalda Te dice Freya Tus amigos Y empieza a sacar Pociones de sus armarios Ajá Te das la vuelta Para intentar ayudarla Entiendo Evidentemente Como estamos todos gritando Tenemos la boca abierta Exacto Sí, sí, sí Narga Hemos elegido postura Habéis muerto todos guaymente Narga Empieza a enterrar una garra En el hueco Que deja el árbol Donde antes estaban las raíces del árbol Y saca un montón de tierra Que la mancha Su piel blanca Llena de escarcha Y aquí es donde lo vamos a dejar Para el mes que viene Dentro de dos meses Disposablemente Mon, estás enterrado en casa Trabaja Trabaja Madre mía Me parece esto mal Me parece esto una campaña mía No, no quiso pasar por esto otra vez Es verdad A Maco no hace falta Que le resucite Sí, sí Sí, por favor No me gusta Esa es la única Que está consciente Maco diciendo Por favor Acabo de empezar a construir Una backstory otra vez No me dejéis morir No, no, no Todo saldrá bien Con Maco 4 Seguro que Maco 4 Ha sido simpático Podemos hacer Pero ¿De dónde sale este dragón? ¿Qué es este? Es el dragón de Isebeus Es el dragón de Isebeus Es larga Es el dragón de Isebeus Es de mamá Que es el señor Bueno A mí ya me ha cuadrado todo En mi cabeza acaba de hacer así Clac, clac, clac Y como Vale La pregunta es por qué Pero es como Isebeus Quería quitar de aquí A Lilla Y utilizó a Shakasai para ello Y entonces El dragón de Isebeus Ha venido para acá Ha matado Ha hecho lo que quería hacer el EJ Que es instaurar un nuevo orden democrático En la ciudad Eso se ha apañado El nepotismo ha muerto Con lo cual Viva Narga Gloria a Narga Soy el primero en la lista De obedecer a Narga A partir de ahora Tengo dos preguntas Tengo dos preguntas Que no sé si podrán ser resultas o no Una ¿Dónde está Lilla? A Lilla que sepas Estaba hablando con el gobernador Sí Estaba arriba Entiendo Dos ¿Dónde está Tord? No lo sabes Es una tortuga Y lleva mal el frío Está muerto Bueno Se has matado a Tord Mon ¿Sabrás lo que haces? Se acaban la campaña Y matrimonio O sea O sea Yo no te lo sabrás Chuy no me meto A ver Di que las tortugas hibernan O sea que igual Sí Hasta Para siempre Hiberna para siempre Está hibernando No pasa nada No pasa nada Tord está bien Se ha ido a la isla de las tortugas Está bien muerto Está en una granja Sí Tiene espacio para correr Mira Lo que vamos a hacer es coger a Tord No me quedes bien Cogemos a Tord Vivimos y quedamos Y nos quedamos su concha Como recuerdo Te haces un escudo Te acaba de decir No hay hecho lo que acaba de decir Verdad No, no, no Me ha dicho Como funda para la paellera Es Te acabo de decir Lo que me dijo mi madre Cuando se murió la tanda O sea que Y ahí tenemos la concha Como de colación Es preciosa Lo va mejorando Un poquito Un poquito más Hector Cuéntame Cristina está entrando ahora mismo En la web de Imedia Para comprar un vuelo Siempre lo recordaremos Como caseta para datos Porque tenía Podemos utilizarlo como caseta para Tiene que ser una concha enorme Nos podemos aplicar un escudo De los restos Es un machísimo de guapo Que os retiro el amor ¿Eh? No Pero que amor Siempre lo llevamos con nosotros Y nos protege como hacía antes Claro Os retiro mi amor Hacia vosotros Yo tengo todo lo que quiera No Tú eres el que menos Además el otro día En la campaña de suscriptores Había hablado con Leticia Y yo le dije Leticia ¿Qué ponemos? Y me dijo Un dragón Y tenía que escalar una torre El dragón Y fue como Voy a hacer la misma escena dos veces Dos veces Vale Vale Tengo que contradeciros muchísimo Porque tengo aquí la carta Que la teoría que había vivido en su momento No son diez minutos De la Es un minuto Es un minuto Vale Es un minuto Nos daba tiempo a salvarnos a todos Eh Yo creo que no No han sido ni 20 segundos En total Lo que ha tardado Este bicho Ha hecho así Ha hecho Desde que lo veis llegar Chuto daño No sé Pero me ha costado Concentrado en ser guay Tenías que elegir Entre salvarnos a todos O posar guay congelado Rubén Que a ti también te retiro el amor Mira Rubén No sé No sé Me habéis robado Me habéis robado el momento De ser guay No te preocupes Tienes un dragón Para ser guay Te meto lo que quieras Me lo puedo quedar No No Primero Primero sobrevive Primero sobrevive Punto uno sobrevive Estamos pensados Somos unos genios Freya tiene la poción del amor Solo tiene que dársela al dragón Y que al dragón le molen los gatos No lo había pensado Maldita sea ¿Por qué no lo había pensado? Durante una hora No, no, no Pero ahora Freya Se lo tiene que hacer así Me adoras, dragón Me adoras Y ya está Eso me hablaría a mí Sí Eso parece fácil Te acercas y dices Eres un dragón Esto sería Monster Boyfriend Monster Boyfriend ¿No sería Monster Boyfriend? Sí, la verdad es que sí Por el chat te están diciendo Que es Shrek 5 ¿Qué? ¿Ves? Shrek 5 Y le das la poción Y tenéis Bebes, dragón Goliat Vas a decir Dar 3 bolitas En el siguiente personaje Solo te digo eso Bueno chicos Bueno chicos A trabajar Samuel No, a trabajar Yo me pongo a currar A mi world building Y mis movidas Hablaremos de Si nos importa Me gustaría que hagamos La sesión de post-mortem Post-mortem Seguida a esta ¿Vale? Como si fuera una Noche más de rol ¿Vale? Vale Charlamos Hacemos sesión cero De la siguiente De todas formas Para la post-mortem Con que tengas a Fran Ya te vale No, porque además De hacer un resumen También quiero que Hablemos de expectativas Y de que os ha parecido Todas las sensaciones Que habéis tenido todos Desde el principio También esto era una partida Para que muchos Jugaseis por primera vez Y quiero ver un poquito De todo ¿Vale? Y si lo vamos dejando Fuera de la rutina De todas las semanas Se va a pasar Cada semana que viene Lo hacemos Y luego vamos a tener Un descanso Mientras yo preparo mis cosas Porque la segunda mitad De la campaña Va a ser distinta Y charlamos ¿Vale? Espérate que voy a quitar La música Y tan distinta va a ser Que no va a estar Ningún personaje Excepto Freya Claro ¡No! Y Mako 4 Y Mako 4 No me dejéis sola No quiero No he sacado De verdad No he sacado mucho Quitaros a todos De en medio Era una posibilidad real A ver Si sacas un A mí si hubiera sacado Sacar unos 80 Me muero Pero que me he quedado sola Estoy Esto es un trauma Para mí No Estás con Satari ¿Te acuerdas de Satari? ¿Estás con Satari? Yo que sé quién es Satari ¿Quién es Satari? No sé quién es Satari La consola Es que además Yo quería Quería haber acabado ya No Aquí se juegan Hay dos campañas Y hay una guerra Es que además Justo te has Quitado Te has pirado Y entonces He tenido que alargar un poco Y entonces han charlado mucho Con Satari He sido como Eh, qué recuerdos Qué guay Entonces Estás con alguien que te quiere No te preocupes Vale Qué bien Espero todo Pero Y cinco cadáveres A ver Estamos técnicamente Inconscientes Y congelados Están inconscientes Yo de verdad Solo me dais disgustos Yo solo digo Que la única que se ha hincha A comer tarta Es la única que ha sobrevivido Esa era la clave Esa era la clave Eso te repella por dentro Y luego aguanta el frío Sí Sí Que era es que no me ha dado gases Y entonces Pues eso Estoy como Calentita por dentro Bueno chicos Pues muchas gracias Esta semana Por ahí Algún enlace Para que nos manden preguntas O Dios qué sufrimiento O ya veremos Vale Hacemos un hashtag en Twitter Hacemos un hashtag en Twitter o algo Y La semana que viene Nos vemos y charlamos Y Ya jugaremos a esto En otra ocasión Y a ver qué pasa con Nargai Con Hulk Pero al final De la derecha o la izquierda Dios ¿No? Todavía Tampoco todavía No Que sepáis que el fuego de De la skin Lo voy a cambiar Y lo voy a poner blanco Vale Vale Todo el mundo fresquito Pero Pero eso Que nos vemos la semana que viene Así que todo guay Los quiero un montón Muchas gracias Y Hasta la próxima Chao Bye 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 Bye